Ay, mero. Este, está de vacaciones. ¿Cómo? No, ya, ya, es pensionado. Es pensionado, gracias a Dios. Mi papá trabajaba en Cuprum, aluminio. Cuprum. Sí, ahí. Ok. Era obrero, después usted ya era, ya era, trabajaba la raza, ¿cómo se llama? El supervisor. Ok. Y hace rato se retiró, ya está en la casa. Ok. Viendo la tele, puro fútbol, fútbol y películas. Pues, ¿qué más da, no? Pues, tienes que descansar ya en esta etapa de pensionado. Sí, sí, sí. Compare, primero, el lado musical, ¿de quién crees tú que venga? Fíjate, en lo musical. Sí. Cuando estaba Chavio y yo, que empezamos a checar de por qué me gustaba la música a mí, ¿verdad? Sí. Pues, por parte de mi mamá, pues, nadie. Nadie. Nadie, nadie. Pues, le investigaron de mis tíos, abuelitos y tatarabuelitos y nadie. Y por parte de mi papá, pues, tampoco nadie. Bueno, a todos les gusta cantar, pero así jalar de música, nadie. Ajá. Que ni violín, ni guitarra, nada, nada. De repente, este, pues, no sé, de repente me gustaba la música. Es que, bueno, fue el primero que me gustaba la música a mí, porque yo tenía, me daba mucho la música porque ahí en, 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 en el barrio, en la colonia. Ajá. Ajá. A, te diría, 30 metros, se cuenta, yo era una casa yo, mi abuelita, mi papá, en la esquina, brincar a la esquina, se cuenta, 40 metros, 30 metros, no, 30 metros por ahí. Sí. Este, ahí vive Juan Puebla, él, él, y su hermano, papá Descanse, Luis Puebla, y enfrente de la huelcita ahí, cerca de Maxi, Maxi, este, eran integrantes de Arrigo Tobar. De Arrigo Tobar, el Costa Azul. Juan Puebla y, y Maxi. Del Costa Azul. Sí, y ahí cuenta. ¿Tú eres nacido en Monterrey, primero que nada? Sí, Monterrey. ¿Tus papás son de aquí también o son de otras ciudades? Mi papá nació en, en, en San Luis de San Juan, tu sal. Sal. Mi mamá es de Villarista, San Luis Potosí. Villarista, San Luis Potosí, ok, son de ahí de San Luis, y vinieron a Monterrey. Sí, mi papá, pues, de hecho, de chiquillo, mi mamá también, o sea, casi, pues, son, pues, son más de Monterrey, de cuenta, pues, de, de, de meses de un año, no sé cuánto por ahí, vienen aquí a Monterrey. Ok. Entonces, ¿vienen al topo o dónde? Al topo. ¿Cómo dieron al topo? Pues, no sé, hace poco estaba platicando con mi papá, le dije, papá, este, vivían, primero, donde vivían mi papá, el tanto en su casa, vivían para arriba, ¿cómo le decían? La fábrica, no sé cómo le decían, luego para que le decían, otra que le decían, la quinta, para los Nogales, otra que está pegada ahí. Y luego se cambiaron, después dice que, que cada, que, cada quien de mis hermanos agarró en casa cada quien, porque en el lugar grande dice que habían todos los hermanos ahí, con las esposas. Nunca habían, ah, muy común. Sí, hay que ser muchos hermanos. ¿Con tu esposas? Sí, con tu esposa, sí, sí. ¿Cuánta familia era? Fíjate que la familia de mi papá, la familia de Ocas Uribe, siempre fue demasiado grande, este, bueno, se habían muchos, en este caso cuenta, mi papá, todos sus hermanos ya fallecieron, mi papá es el único que queda, el único que queda, todos sus hermanos, mi papá. ¿Eran cuántos hermanos, te acuerdas? Sí, no, eran, 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 por bueno, mi tío Adrián, mi tío Manuel, mi tío Chato, mi tío Jerónimo, mi papá, mi tía Pancha, mi tía Julia. Van, van siete. Sí, 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 pues, creo que son, son, son mi tío Manuel. Ocho. Sí, 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 por ahí, este, son todos que, que, que tuvo mi papá. Ok. Y, y, y ninguno, de plano, ninguno es músico. Nadie. Más que tú, compadre. Nadie, nadie, sí, nadie. ¿Tú, tuviste hermanos? Eh, yo, yo, yo soy el más grande. Eres el mayor. Sí, sí. Eh, en qué año, te caño en esto, compadre, en qué año en esto. De, 1967. Ok. ¿Seis, siete? Seis, siete. Ok. Y, hermanos, que son, hermanas o hermanos. Sí, soy yo, o sea, soy yo, una hermana, otro hermano, otro hermano, otro hermano, otro hermano, son una y una. Ok. Soy yo, mi hermana, Rosa María, luego Saúl, y luego Caro, Toño y Tere. ¿Cuántos de ellos son músicos? Nadie. Tú eras la única oveja negra. Sí, sí, pues, no, 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 sí, eh. Ok, entonces, ahorita platicaste que en tu colonia había músicos como de, de Riego Tubar, ¿cómo se llamaban, me dijiste? Sí, Juan Puebla y Maxi. Juan Puebla, ah, el baterista, Maxi, Maxi. Ya en paz, descanse, Maxi. Maxi vivía en contrasquina de mi casa, una, una, una casa. Ok. Y Juan Puebla, venga, no, ahí, otra casa. ¿Cuánto vive ahí? ¿Ya vi eso ya mucha música, o sea, si es eso? Sí, que ellos tocaban, este, traen música, traen, este, luz, este, o sea, negra, pero moradita. Y, este, y yo, pues, tocaban puro rock, puro rock and roll, puro pesado. ¿Eran, tocaban rock? Sí, este, y después, este, ya, enseñan otro ladito, pues, para acá, ya más normal, ya, ya traen cumbiesitas y todo eso, ya. Y ahí me llamaba yo con ellos a verlos. Ok. Me decían, jeringuita, me decían jeringuita, jeringuita. ¿Jeringuita? Sí, jeringuita, o sea, jeri, pues, pero, este, me decían jeringuita, pues, viene del otro lado. Sí. Me decían a mí jeringa, el chavito. ¿Por qué jeringa, compadre? Jeringa, de ahí, o, bueno. Sí, se fue. Bueno, me decían, me dijeron a mí jeringa, bueno, en realidad, mi apodo que me pusieron como a los, al mes de nacido o algo así, me decían gringa. Gringa, ¿por qué te dicen gringa? Porque todos mis primos y tíos eran de color muy morenos. O sea, ¿morenos? Sí, morenos. ¿Y por qué gringas? O sea, no, mis tíos, mi papá es moreno y mis tíos morenos, morenos. Ah, ¿y tú eres el más güero? Sí, pues, sí, mi mamá es blanca. Ok. Y, este, entonces, este, mi abuelita también es blanca. Ajá. Entonces, yo seré como mi mamá y mi abuelita, blanco, este, pero güerillo, está recién nacido, se me decían, mira, pareces una gringa. Gringa. Me decían gringa. Gringa. Entonces, un primo mío, ya me descansa, Juan Uribe, es más grande que yo, como dos años. Y un tío mío, hermano y mi mamá, que también como igual, no podían pronunciar gringa. No podían pronunciar gringa. Háblale la gringa, háblale la gringa, o sea, gueringa, gueringa, jeringa, ¿cómo se dice gueringa? Geringa. Geringa. En vez de gringa, o sea, gueringa, o gueringa, jeringa, así, chavillo, la jeringa, la jeringa. Ya grande como de tres, cuatro, cinco años. Este, además, todos mis tíos, todos, este, casi la mayoría de todos me dicen jeri. Este, son raros los que me digan mi nombre, Luis. Y así, la gringa, gringa, y luego gueringa, jeringa, la jeringa. Y luego, pues, ya, abriendo, la jeri. La jeri. Ahí surge el famoso apodo. Si, uno me dicen el jeri, pero son raros. Pero la jeri, este. En realidad debe ser la jeri porque es la gringa, por ejemplo. Sí, sí, sí. La jeri, abriendo de la gringa a gringa a la jeri. A jeri, sí, así viene. Ok. Así me pusieron. Qué feo. No, no, que, pues, es que te marcan la vida, ¿no? Los apodos, te marcan. Es que me acuerdo de uso de razón. Tengo, este, cinco años, seis años y jeri, jeri. Y toda la vida, ¿verdad? Ya te quedan el nombre. Este, me siento raro. Pues, nomás, por mi nombre me dicen mis papás. Ajá. Este, y, y, y uno que está tío de repente por ahí. ¿Tu papá, cómo te dice? ¿Te dice Luis o? Sí, Luis. Mi mamá, Mr. Luis. Luis. Sí, este, mi papá le decían, como decían jeri, decían, llevamos un amigo, un saludo, Lázaro, allá está en San Antonio. Sí. Le decía, oiga, don Jero. Está jeri. Jeri, jero. Don Jero. Ok. Qué curioso. Oye, me dijiste ahorita tras cámaras que vienen de familia de tartamudos. ¿Cuántos son de ahí? Sí, sí, no, este, son, son, este. ¿Cuántos? Bueno, son varios, este, pero ahí, pero están bañados, este, ya, mmm, ma, 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 mañana, y no. ¿A poco se hablan? Sí, sí, este, están, 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 están groseros, están peor que yo. Sí. Yo lo que tengo es que hablo muy rápido. O sea, no nada más. Tú hablas muy rápido. Sí, a lo largo. Pero se entiende como quiera, o sea. Pues, porque estoy conteniéndome, porque si, 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 te suelto la metralla, no, no me entiendes. Pero, ¿por qué quieres hablar muy rápido? Yo recuerdo que le da Juanina. O sea, mi compadre Juan Pérez. Juan Pérez, que está aquí. Casi nadie, digo Jaime Corrión. Espectador. Casi nadie, Juanito. Casi nadie, Juanito. A él le la borre. Saludos, compadre, la borre, la borre. Aquí está en vivo, aquí está, hoy te va a pasar aquí a la, a la confesión. Sí, sí. A ver que nos cuenta. Oye, eh, Jerry, eh, entonces, eh, genético, ¿tú haces las tartamudes? Sí, me digo que sí, pues usted, pues, de repente, este, eh, bueno, mi mamá y mi papá, bueno, mi mamá, de repente voy con mi mamá, este, y voy, luego mi mamá, me hizo a veces que, ¿qué, madre? Se repito. Sí. Porque ya dice, me dicen, estás poquito más, peor, de repente, peor, peor. Sí. Y yo sí me entiendo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y no tuviste bullying de chiquito? No, hasta ahorita. Hasta ahorita de grande. Sí. Te respetaban. Sí, 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 sí. Entre músicos, ¿o qué? Sí, 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 le dije, dice, digo, aquí el flaco, dice, a ver, Jerry, ¿quieres decir unas palabras? Y yo le digo a la raza, solo para todas las razas que nos vayan esta noche aquí, le vale, dale, sí, para toda la gente que nos acompañe, dice, le entendieron a este güey, le entendieron. La gente, no. Y dice, Pancho, ¿qué dijo? Pancho, pues tocaba, veis, Pancho, antes de que se formara, dice Pancho, saludo a Pancho también. Dice, Pancho, dijo que le mando saludos a toda la gente aquí, traduce. Sí. Y así, ¿cuánto? Pues bullying de área grande. Chavio, ¿no? Chavio, no te no. No sé. Casi no hablabas, o bueno. No, no sé, ¿cómo hablo? ¿Igual que antes o estoy peor hoy? Hablas igual de siempre. Me estoy conteniendo. Ok, bueno. Entonces, ¿tú cómo comenzarías en la música? Digamos que dijiste que en tu colonia había muchos músicos. ¿Te llamó la atención a ti la música? ¿Perdón? Sí, sí. Sí. Pero se cuenta que en el topo hay unos músicos. Siempre muchos músicos. Es más, decía la raza, aquí en el topo el que no es traerero, músico, es ratero. O sea, aquellos años. O sea, había muchos músicos ahí en el topo. Sí, sí, sigue habiendo. Estaban los González, ¿quién más? Sí, estaba Sentimiento Latino, los Puebla. Acá para tierra. Estaba cerca de raza ahí. ¿Cómo se llama? 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 Los Ciclones. Los Ciclones. Los Ciclones. Pero para la gente que había, sí había grupitos para darle a todos. Últimamente, además, para acá estaban ahí comparando los comandos. Los Ausentos. Los Ausentos, Daniel. Ok. Sí, este... Sí, pues había barrasita, este... Mucho músico. Mucho músico. Ahorita está peor, también mucha raza. Ok. Bueno, entonces, ¿qué instrumento te llamó la atención primero? ¿Cómo fue tu primer paso en la música? ¿Tu primer paso? A ver, en la música, bueno, empecé con los Puebla, con Juan. ¿Ahí en qué instrumento? No, no, yo se los miraba, les aprendía de cuenta, este, de ver. Este, me gustaba mucho la música y miraba, este, pues ya, te daba la noción. Y ya de chavillo, pues como todo, como todo, la clásica, siempre vamos a agarrar los trases de la vecina. Sí. Y a tocar, colgaba, pues, las tapaderas, igual también yo, con mucha raza, pues, lo clásico, ¿qué más haces? Imaginariamente, pues, agarras una vecina, doña Leonor, le decía a mi mamá que ya le había muchas vajillas ahí, que todas postilladas. O sea, ¿te gustaba la batería? Sí, la batería, y cantaba, y cantaba, me gustaba cantar. También cantabas. No, tartamudeaba. Oye, pasa mucho eso, ¿no? Que los tartamudos, yo también soy tartamudo, no creo, también me trabo, también tengo como tú, que hablo muy rápido a veces. Este, pero para cantar no batallamos, va. Ah, no, no, para cantar, no, sale más fluido, más tranquilo. ¿A qué se debe eso? No, no sé. O sea, sale bien, va. No, cuando canta, te pagan. Ah, sí, lo vas a hacer, es por eso, que pagan ahí. Ok. No, sí, este, y un primo mío, este, Porras, también, Jesús Alfaro, y Fernando Quiroz, un vecino, ahí en la casa de Ormode, ahí, este, este, en el topo. Fueron a asuncear ahí, que el tecladito, el día de día, aquellos, y colgamos y una guitarra, un pedazo de madera con unas pligas. Y ahí cantaba yo, de Rigo, del nacimiento, de aquellos, de lo que había. ¿Te gustaba Tropical? Sí, sí, me encantaba, este, yo qué sé, con la música de Rigo. ¿Cuál cantabas al principio, que te acuerdas? ¿Cuál cantabas? Pues la clásica, La Sirenita. A ver, cántala. Cuando vos amamos en el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin bajar las felices humanos, y nos casamos en la playa de Caleta. Pasaron más de nueve meses, y ninguna novedad. Cuando cerquita de los trece, se enfermó de gravedad. Esa es la clásica. ¿La cantabas, entonces? Sí, sí, entre muchas horas. Estaba de moda tropical, ¿te acuerdas? En aquella época. Sí, sí. ¿Qué tal el norteño? ¿Todavía no suenaba fuerte? Estaban los caetes en aquellos años, empezaban luego Ramón, pero este, no, 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 no. De hecho, ahí por la casa, a dos cuadras, estaba el Cine Mois, Cine Terraza Mois, ahí van muchos grupos. Cine Mois. Ahí fueron mucha gente, este, yo inclusive pedí a Chansa, se le decía en el profe, en frente con Pepe Corrión, Pancho y Jaime. Pepe, este, tenía un saboncito de bailes ahí que rentaba, y él le hacía los bailes en el Cine Mois. Llevo los caetes, a Ramón, a la Santanera, a ti del norte, llevo hasta resortes, fue ahí a bailar. ¿A poco sí? Sí. ¿Y cómo era un evento en un cine? O sea, ¿había películas? No, no, es que, es que era, todavía existe. Está encargado mi compadre de Travolta, como editor, la chica está enojada, está encargado de ahí. La chica está enojada. En la casa de él ahí. Un temazo. De cuenta, entras al Cine Mois, está cerrado. Y luego, este, estaba un pedazo grande. Había, perdón, había un pedazo de como, como, una, una, una tela roja grande, una cortinota. Y ahí era la terraza. Sí. Ahí había, este, muchas banquitas, bancas, este, para la gente. Ahí, este, y atrás está la pantalla, y la pantalla está el escenario chiquito, así, medianito. Y ahí, este, ahí alejaron los grupos en aquellos años. Ok. ¿Y también había películas en esos eventos? Sí, sí, también hay películas. Bueno, no, los eventos eran los bailes. Era puro baile. Pero, este, los bailes eran, pues, el día era el sábado. Ok. Y ya los domingos, este, era adentro. Empezaba la marcha de Zacatecas. Se pone el mercadito ahí, todo alrededor ese. Y toda la raza, este, o sea, la matiné, 10 de la mañana. Ya sacaba la marcha y entramos a ver a Santos de las Momias. Santos de las Momias. Capulina y todas esas. Vericulones, ¿no? Este, bellas de noche. ¿Cuál es el borre? ¿Cuál miraba el borre? El borre fue la tintorera y la, ¿cuál? El castillo de la pureza. ¿Cuál es el borre? Los peceros. Los peceros. Te digo esto, compadre, porque cuando yo entendí este Alfredo del Dorbe, me platicó que también hacían bailes en los cines. Bueno, que era, era Romulo Luzano. Y luego, este, tocaba un grupo. Y luego la película, la película, así, así, entonces eran los bailes. Sí, sí, pero a mí no me tocó. No fue así, va. Bueno, eso hace poco no me tocó a mí. Un poquito más después a lo mejor tal vez lo hicieron, pero... Sí, o antes, antes, mucho antes. Sí, 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 perdón, antes. Pero a mí no me tocó, este, ya me tocó un poquito más, más de, más para acá. Ok. Bueno, entonces, este, ¿te gustaba la batería desde un inicio? Pues sí. ¿Por ver a Maxi o quién? No, es que por más que descuentra, pues miras, tal vez este, es el instrumento que más le llaman los... Porque cuando, jalamos en, en eventos. Quise ir a las bodas, iba así, y los morrillos siempre nunca van, es raro que se acerquen a ver el, una trompeta, el bass, quieren tragar los palos para pegarle a... Y tal vez fue lo que me gustó a mí, me dio más atención, como muchos niños. Y después, este, ya lo que pasó ahí, ya, seguimos en, 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 ya conozco a, a Pancho y Jaime. Pancho y Jaime, los hijos de Pepe González. Sí, don Pepe González, sí. Corren de topo, chico. Sí, sí, ahí, ahí, don Pepe fue mi, 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 mi papá musical. Pepe González, el criterio oficial. Sí, en Pascá, no, 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 no recuerdo, Ana bien ancha. Y ahí, pues, cuando se conocía, bueno, después conocía a don Pepe. Pepe. Pero a Pancho y Jaime, primero conocía a Peri, fíjate, hermano de ellos. Porque se juntaban, este, en el topo ellos, fíjate que ellos vendían, don Pepe no los quería diokis ahí. Una combi, se van a vender chopos. Que no los vendían, se los comían. ¿A poco los ponían a jalar? Sí, porque no nos vieron, estuvieron ahí sin hacer nada. Sí. Después la combi, después el aparato ahí, adentro de la combi. Anoche lo cargaban ahí adentro y ya, ya los conocía, este, ahí, por medio de Peri. Estaban ensayando, aquellos, este, don Pepe era hermano ya, de la región. Y Pancho y Jaime, pues, tocaban para los hermanos. Ahí me les pegué yo poquito a poquito y, y ya, este, ahí fue cuando, no me acuerdo quién dijo, le dijo a, 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 alguien avisaron, no sé, que querían que fuéramos a, a, a tocar. Ah, porque estamos en la estudiantina, pero, pues, no, todavía no, pero yo no estaba todavía, fue hasta después de eso. Entonces le dije a, 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 perdón, a Pancho, a Jaime, que si jalamos, este, ahí con el grupo, en, 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 se iban a graduar los de la generación arriba, arriba de mí. Este, y le dije a la raza, eh, pues, vamos a hallar, a Pancho y Jaime. Pero, ¿cuáles? Aquellos tocan puros para los hermanos. Ok. Dije, no, pues, en aquel tema, estaba, este, estaban los durante para las campeonas jalando, entrando con la, con la carta perdida. Ok. Y le dije, yo, yo conozco un chavo, este, que, 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 este, que, toca música, el vato, ya tiene músico, ya tiene años jalando. Se llama Tito, Tito, perdón, Gilberto, con Pian Gómez. Le dije, Tito, que nos, dile que nos ensaye. Le dije, fui con Tito, eh, Tito, este, dentro de diez días, este, vamos a jalar aquí en la secundaria. Él le echó la mano. ¿Y quién con Don Pepe? Ah, va. Fue y se empezó a Jaime el otro día. Dije, ¿cómo va a ser más o menos? Pancho el teclado. Y yo tenía el brazo quebrado, pues, a cantar. Y le veis, Lázaro, Hugo, el tío de San Antonio, y Martín Morales, Martín, este, también, este, ando con Salomón y con Ricardo, también. Martín, la guitarra. A Martín le decían Martín Rey, porque no se toca por Rey. La Martín Rey. Sí, este, y ensayar, ensayamos tres días ahí, este, y hasta que debutamos fue como, exactamente, ¿cuándo, cuándo, cuándo se, 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 se gradúan los de secundaria? ¿Como en este mes era? Sí, como en este mes de, mes de julio. Sí, bueno, hace, se hace... Junio, como en junio, ¿no? Más o menos. 67, 67, 67, 81. Fue con 81 eso. 81. ¿Tú en qué estabas en...? Yo estaba en la secundaria de tarde. Eso fue de la mañana. Ah, caray. Así que yo metí, después del profesor Alfredo, el de la estudiantina, me iba jalando con Pancho y con Lázaro y Martín. Estaban, ellos estaban en la estudiantina. O sea, yo echélo para acá, pero, este, dije, a todo dar, yo no tocaba nada. O sea, no, no intentaba tocar nada todavía. Me dieron el triángulo. ¿El triángulo? Sí. ¿Qué tipo de instrumento? Sí, sí, me metieron, me ponían la capa. Pancho llega aquí, él me quedaba como el santo, hasta abajo. La capota. No, o sea, la canción de Aventón, vámonos de Aventón. Es la pasada que traía con Madre. Sí. Y, este, ya, este, ya empezó ahí, empezamos a, en lo que nos calamos en eso. Más, de hecho, fíjate, yo tengo el primer contrato de, 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 porque nos llamamos, nos pusimos los Gorrones Junior. Los Gorrones Junior. Ah, sí, me platicó Pancho y Jaime. Jaime, me platicaron de ese proyecto. Sí, éramos los Gorrones Junior. Gorrones Junior. Sí, este, y ya, este, ya, empezamos a jalar. Y, este, yo cantaba, Jaime en la batería, y después nos empezamos a cambiar ahí. Ya Pancho entró primero con Don Pepe. Y al tiempo después de Jaime, ya, más después yo, con Don Pepe, ya. A mí Don Pepe me presentaba como hijo. ¿A poco sí? Sí. Este, ya, mi hijo, la Geri y González. Sí, José Luis González, pero se ponía así. José Luis González. Sí, son mis hijos. Los Juniors. Dice, no, anécdotas que hay, este, me das, me das chuscas. Este, una vez llegó una, 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 una viejona ahí. Este, a, 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 ¿qué ha habido? ¿Viejona, viejona? No, no, señora, aguanta de respeto. Este, estamos en el camarino, Don Pepe, Pancho, Jaime y yo. Y entró la señora, este, dice, este, le dice, este, José, José, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes? Dice, espérame, espérame, te apretan mis mollichitos, mis hijos. Y luego dijo, dijo, tengan, vayan, me compro un lápiz. ¿Para qué? Para pitar el bigote. Nos vimos ahí, lo dejamos ahí. Nada, pero son cosas chuscas que pasan ahí. Qué, qué, qué bárbaros. Y yo vivía con ellos, yo, vivía con Pancho y Jaime, yo me quedé con ellos, este, dormíamos encima de la cama. Ok. ¿Los drones, Junior, tú qué tocabas ahí con ellos? ¿Batería? No, después agarré la batería cuando Jaime agarra el sax Este Pues Después tenía con el tiempo Jaime agarró el sax Y después que yo la batería en ratillo Sí, ya después Pero más casi, casi, casi canté ¿Tú das primera voz? Sí ¿Con Gorreones? Ah, no, pero después Cuando fue hizo un Pepe ya nos Sí, sí Ah, sí, sí Ok, entonces con Gorreones Junior Tú cantabas, ¿y cantabas qué temas? Los de Gorreones Sí, y después me metí con Don Pepe También cantaba este Pues andaba Neto Cantaba Neto y yo Ya agarré el bajo quinto El sexto Neto de Correón Este A veces iba Neto A veces iba otros Otros acordeonistas, ¿verdad? Pepe Y no, este Jalaba muy bien con Don Pepe Este Pagaba bien, señor Sí, pagaba bien Muy bien ¿Y trabajabas fuera de Monterrey? Sí, casi puro fueras Y aquí en Monterrey Casi que eran puras bodas Puro Puro Gorreón de Corazón Y así comenzabas tú En la música Sí, sí, empecé ahí ¿Esto fue después de Salomón O antes de Salomón? Antes de Salomón Fue al principio Al principio Al principio Entonces, ¿pijaste con el pie derecho, no? Con ellos Sí, sí, sí Y esto un gran salto En la música Sí, sí, este Inclusive, fíjate Cuando jalamos con Don Pepe Después de Es que yo Entré con los Gorreones Luego hubo un lapso Que de repente Que se aguditó la onda Ahí Y estaba yo Ahí de donde Vivía Salomón Y donde Salomón todavía llegaba Se llamaba Organización Ritmo 6 En la esquina Está en el centro cívico Del topo En el enfrentito Un señor que se llamaba Emilio Martínez Fedeción para descanse Antes de que llegara a Salomón Este Casi llegando a Salomón Llegamos nosotros también ahí Con Don Emilio Porque traía muchos grupos Que representaba muchos grupos ahí En aquel tiempo Siete, ocho grupos Después creció un poquito más Y este Ya Pues se acabó la onda Los Gorreones Para ir juntar a Jaime Y Pancho Echaba las vueltas Pero Jaime Y yo dormimos ahí Y ahí Salomón Y Salomón se acabó Y dormimos ahí con otros Ahí vivíamos juntos los tres O sea, Salomón ¿Cómo llega? De repente llegó A la colonia Al barrio Sí, llegó de Reynosa Llegó con el primo Con el rojo Con Antonio Saavedra Sí, con el rojo El mansuelo rojo Llegó con él Después Luego de ahí Con el primo Se va con los clásicos del norte De con este Con César y César Hernández Y sobre sus hermanos Sí, con Arturo y Pepe, Elizondo No, no Este, es Arturo Este César, Arturo Y el final, Héctor Te vino a entrar, Pepe Te vino a entrar No, el pupu es todo después Porque está Roel en el base Ok Luego sale Roel Y creo que entra el pupu ya después Ok Y este Y Roel Se sale de los clásicos Y se viene a vivir al topo A Roel Sí Y ahí en el topo Apenas que hace un grupo Pero yo me metí Que en ese tiempo Con los tejanitos del norte ¿Los tejanitos? En el norte Y además De hecho Este primer disco Lo produjo Salomón Ahí con los tejanitos Mario Mario y El Borrado Y Santos Y ¿Quién es allá? Este, Rosalío Los tejanitos del norte Y entré con ellos En la batería Lo vi a Salomón Y Y hacemos el disco Con los tejanitos Y Mario Mario tenía un Ahí en la oficina Le pidió permiso a don Emilio Puso un 24 horas Un depoito Yo no entendía Y me quedaba dormido Yo dormía tarde Y me quedaba dormido Y yo estaba dos o tres De la mañana En el depo Sí, dormía Llega Salomón ahí Y a mi Salomón Vente conmigo Hice un grupo De hecho Le dieron Salomón El hijo a Lázaro Hay que tocar Ves con Con los reones Este Era Iba a estar Lázaro Salomón Y vamos A conseguir El coronista Y yo Y ya después Este Pues Agarró un jale Salomón El primer jale Que hicimos Me acuerdo Fue aquí Por Es por Morones Y este Me acuerdo De su primo ¿Cómo se llama su primo? Me acuerdo el nombre El primo de Salomón Me trae un chiquete Chaquete en gris Pantor negro Te me acuerdo Hace Cuántas Y Roel Y ya Fue a ir a Tamora Y ahí empezamos Ahí empezamos El grupo Ok Antes de esa parte Con Tejanitos Que tocabas La batería No, no Que música tocaban Tejana No, Norteñita Norteña Como que rolas Te acuerdas Que tocaban Si que grababan La canción Que grababan Acabaste con mi vida Acabaste con mi amor Me acuerdo Te acuerdas Es la que grabamos Con la que hizo Salomón La produjo Ese disco Ok Y donde grababan Ustedes En Cadena En Estudios Cadena En Cadena Ok Con Tejanitos Eso fue Los Tejanitos Después me agarró Salomón Me dio con Salomón Ok Salomón te echó el ojo Con Tejanitos Te vio que tocabas bien Si, ahí Ahí los conocí Yo Nos conocimos Y este Ya pues ahí dormíamos juntos Este Salomón se quedaba ahí Salomón que sea en Cadena Que sea ahí Producía No, Salomón De cuenta Fue a producirle Por separado A los Tejanitos Ajá Tal vez fue Su primera producción Como productor Con Tejanitos Quiero pensar que si Porque venía Venía este Medio Quintirín De ya de Reynosa Ajá Si, ahí lo conocí Salomón Estaban chavillos todos Salomón todavía no tenía Este, mucha experiencia ¿No? No, pues venía de De Reynosa Venía de Bueno, cayó un muy buen grupo Con los clásicos Tocaban muy 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 Tocaban a todo dar A mí me gustaba mucho ese grupo Clásicos Norteños Tocaban muy bonito Si, si Como no Me encantaba esa música También grabaron la Chuchu Tren ¿Va? Sí, Chuchu Tren Sí Ese grupo Clásicos Norteños Sí, sí Bueno, sufro por ella Una de Ricardo Robles Ricardo Robles No, sufro por ella de Salomón Sufro por ella Ajá Y cuando ya te cansas Es de De Ricardo De Ricardo Robles Sí Y piénsalo bien de Rubén Ok Ahí vienen a esos tres Ok, ok Bueno, venían un disco Pero venían revueltos De clásicos y Salomón Ok ¿Cómo se arma el grupo Salomón? ¿Cómo se arma? ¿Empiezan con qué músicos? Empieza Salomón, su primo Roel y yo Y luego pasa el tiempo El tiempo pasa Este, y jalamos Pues como todos Cantinitas, valecitos Así de repente Y luego sale Este, el primo Salomón Y a buscar Raza, pues Estamos con Don Emilio Y empezamos a cantinear Este Y entró un Un chavo en aquel tiempo Estaba chavo Y estaba ya No sé, no sé Si vivía todavía Toño Un buen acornista Este, flaquito Te digo tocar Todos los dos en el acordeón Pero pues Este Te digo este Tocar Pero se pierden los valores No es lo mismo Cuando estás en tu tono normal Y se pierden los valores Ya de la música Quieres tocar Un live emol En el otro tono Que no es Pues no Y este Y entra Toño Y con la acordeón Y tocaba así De repente Unas notas Con una sola nota Y con dos Cuando se podía ir Sí Y sale Toño Y entra No creo Todo más por ahí Y luego entra Miguel La chula En paz descanse también ¿En la acordeón? Sí, Miguel Flores Es la chula Ya de Santa Catarina La chula Anduvo con Omarillo ¿Verdad? Anduvo con Omarillo Guerrero Miguel Flores Saludo Omarillo También por ahí Sí, Miguel Miguel la chula Anduvo con nosotros Era cuando En Villa Salomona Anduvimos ahí En la oficina Eran que sean Luchas libres Ahí, luchas Ok Metieron rin ahí ¿A poco sí? Iban luchadores Y en la oficina Calentaban ahí los luchadores Sacaron Emilio Robel La chula Salomona Allá dentro A mí no dejaban entrar Tachavillo Porque se quitan las máscaras Y miran Chavillo A mí Y dice Este se va a rajar ¿Quiénes somos? A lo mejor han conocido Por ahí Y me sacan a mí Y fíjate Se acababa La lucha Salomona Se quedaba dentro De la oficina Y había un grupo Se llamaba Polaris Todos se quedaban arriba Las placas Estaban en el salón Chiquitos Allá dentro Jaime y yo Agarraza En el rin Agarraza La lona Y había La salina abajo Nosotros Sobre la salina No la salina En la lona Ahí dormíamos Y toda la raza Y quedamos Dos, tres grupos Ahí Y ya después Se acaba eso O sea ¿Dormían ahí En el estudio? ¿Era estudio? No, no Esa era la oficina La oficina Pero afuera estaba el rin ¿La oficina de quién? ¿De qué? Don Emilio De Don Emilio Tenía representaciones ahí De este ¿Cómo se llaman representaciones? Don Emilio Martínez Traía varios grupos Entre ellos Organización Ritmo 6 Fue el primero Tropical Polaris Elías El Gillo Este Jabo Martín Todo con eso Este Y luego este Salomón también Y los clásicos también Don Emilio Entonces ahí Ahí dormían ustedes Sí, la oficina Bien chavillos Sí, Salomón agarró Un teléfono y agarró Otro, tenemos dos líneas Ok Y sí, fíjate En ese tiempo Ya este Se Se enojó Este No se enojó, perdón Se 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 No había jornistas Y luego este Buscamos a Arturo Buenrostro Arturo Buenrostro Entró con Salomón Sí ¿Cómo se llamaba El grupo Primero que nada De ustedes? ¿Se llamaba Salomón Robles O se llamaban Los Legionarios? Los Legionarios Los Legionarios Como los Legionarios de Cristo Sí, Legionarios del Norte Y luego después Después que entró Rubén Eran los Legionarios del Norte De los hermanos Robles Los Legionarios del Norte Hermano Robles De los hermanos Robles Porque estaba Estaba Rubén Sí, pero después Yo tenía mis tambores En el parche Y ahí viene Viene este Hermano Robles Tuvo muchos cambios de nombre Sí, hasta el teléfono De Cerrando Cano Ahí Cerrando Ahí La vecina 72 72 28 07 Algo así No me acuerdo ¿Cuál era? Ah, te lo sabes De mi amor Parece que sí Todavía jalada No creo Ya cambió la línea Ya no hay Telmex Si lo traen mi tambora Pues esto Ok Y si Se les hablaban Para chambitas Pues sí Pero este Casi más Las consiguió Salomón por afuera Más este Por su 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 Ahí tengo Tengo una Una anécdota Que no lo sabe Salomón Ni el final Ruel Ni el Emilio Nadie la sabe Todavía Nada más tú Firma yo Ah, sueltala No, bueno Es que nada Este Jalamos en 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 el Fue la única vez Que falté Fue dos veces Que falté nada más En toda mi vida Musicalmente más Faltar con ellos Sí, sí De todos De todos Que me acuerdo yo Pero una fue por enfermedad Y la otra fue porque Bueno, hoy te platico por qué Con Salomón Te cuenta que Jalamos en el Club de Leones Monterrey Ajá Y robé el final Traía dos Dos roads De 18 Ajá Y te acuerdas que En la tambora Tiene la tambora Y atrás de ti Al metro estaba el aparato Los de 18 ¿A poco sí? Los bajos Bueno, muchos grupos Salamos así Bass Y tambora en frantito Y después el acordeón Y bajo esto Como quisieran ahí Pero casi siempre el acordeón Y luego el bajo esto en medio Ajá Y después el bass Y batería y bass El bass y batería Bueno, sí Bass y batería Ajá Y no, me reventó los dos Un oído Te arrendaste el oído Sí, este Me sentaron como la agua En la tarde Yo fui Me fui a quedar la casa con mi mamá Estaba chavillo Y fui Me acuerdo que Me dio un chorro El oído derecho Pasaba la saliva El hombre Empecé a llorar Y Me acuerdo que no llegué allá Y fueron Se pararon la casa Salgo Vámonos Y se llama No me está de malo Y se llama No me está de malo Y dije No, no Háblele a Ricardo O creo que iba a Ricardo Con otro No sé Ricardo Te he hecho por mí Te voy a batería a Ricardo O sea, no fui por enfermedad Y la otra Yo había quedado De 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 mi novia Dije Bueno La más Los huercos ¿La actual esposa? No, no ¿La anterior? Sí, sí Ok Le digo Oye Vamos al cine Bueno Fuimos al cine A los Anáhuac Los Anáhuac Se llamaban al cine Y dice Y luego me dijeron a mí Me dijeron Eh Vamos a bajar mañana Lo había dicho un día antes Y yo me hice que no ir Y yo había quedado a ir al cine Te sordeaste No, no, no No ir No, no Dije Vámonos al cine Me metí al cine Dijo mi mamá Dijo este Mi mamá Le dijo que nada Al cine yo ¿No se fue con la novia al cine? Te andaban buscando Sí, este Fue al cine yo Y este Oye De repente vi que dije Lo que nunca me esperaba Este A ver este El joven José Luis Uribe Alfaro Por favor Lo visitan aquí en Luneta Te vociaron Sí Nunca había visto Que vociaron a nadie Hasta la fecha Nunca he visto Que vociaron a nadie En el cine Qué raro No, no Pues sí vociaron Y luego Dice yo este ¿Cómo le hago? Te darás botas Te darás botillas Te darás necesitas Que me voy a comprar a mi papá Y dije este Me las van a conocer Dije si bien Oye que pasa Roel y Salomón De fila en fila Porre Pasamos para así este Yo me curraqué Ahí escondí las cosas Eché el pelo Lo dejé de acá detrás Y dije Por ahí No, no está No se ve No se ve Henry Shhh La gente No, nunca salí Qué bárbaro No se la saben No sé si se acuerda El mono Pero no No dieron contigo O sea No te encontraron ahí No Ese día sí me hice la perra Oye Qué película era la que estabas viendo Estaba buena Sí Creo que era Pancho de los garrotes Y no Se fueron Que falté Con alevosías Pero tú querías ir al cine Quieres ir a Yo me he quedado Y hoy no puedo faltar mal Mi palabra Claro, claro Sí, porque imagínate Que te lo en la madre Eh, vamos a dejar ahorita Y vámonos Tienes que dejar Todo lo que tienes que hacer Andabas de novio todavía Sí Ah, pues sí Pues es que Oye, aquel Todavía no es de novio Ya se me quitó hace como dos horas ¿A poco le ayudaste a los alegros de Terán? Ah, sí Este Fíjate Una de las cosas que Estamos en Ciudad Juárez Damos una gira con Don Pepe En los Riones Era Estamos en Madea Chihuahua en Ciudad Juárez En Casas Grandes Por ahí Es con Don Pepe Y iban los alegros de Terán Este Juntos Eran con un grupo local Pero era Era un tipo Pero de alto Alto pedorraje Sí, sí, sí Muy, muy Muy lujoso Y le dice a Don Pepe Dije Este Oye, José Este Préstame a tus muchachitos Hombre Para que me acompañen Este Sí, y tal, y tal ¿A poco estaban todavía Con Pepe González? Sí Con Gorrones Sí, este Y luego este Jaime Toca la batería Ajá Y este Revolvimos Pero ahora el ve yo Yo porque Este Tomamos unas fotos No las encuentro Lo que pasa es que En esos años La otra Margot se quedó con las fotos Ella no me las dio Este No, no, no sé ¿Dónde quedarían? Ok Este Este Y luego Tomó fotos De esas instantáneas Le salgo yo en el bass Y Pancho y Jaime Este Pero Jaime como que no quiso Batallar Y dijo Jaime No, no me gusta la música Como que hizo el febo Y Pancho agarró la tambora Pancho en la foto sale Pancho así Y sale Y yo en el bass Ok Y este Dejamos con todo Con ellos Con los alegres Acompañaron los alegres Sí, sí Que friega, ¿no? No, este No, le dije Me dice Me dice Don Femio Hasta donde más Está platicando Alma enamorada Dije yo Ah, la Ramón Ayala ¿Cuál alma enamorada? Ramón Ayala ¿Algo que dijiste? Sí De mercándola como quiera Siempre uno Alma enamorada Dije Ah, la Ramón Ayala La Ramón Ayala Yo lo que hice con Ramón Sí, sí Dije No, amigo ¿Cuál Ramón Ayala? Ni que nada Y no, pues La echamos Pero a lo modo de ellos Yo no sé Ni la clase de monstruosos Monstruos que estaba jalando yo Hasta ahorita Me cae el 20 No sé Es la magnitud No sé Hace mucho tiempo O sea Es la magnitud Que era No sé No sé Quién Trága la dicha De ver A los viejones Imagínate ¿Quién Este ¿Quién A los viejones? Los alegres ¿Quién A los viejones? No, yo no Casi nadie No conozco casi nadie Me imagino que los alegres Casi nunca llevaban Músicos de planta Siempre tenían así O sea El bass Ah, no, no Sí, sí Este Es este Ya Lo del billuyo ¿A poco te pagaron bien? No, sí Los alegres Si un pepe paga 10 pesos ahorita Este Aquí pagan 15 o 18 Cuánto más Cuánto más del doble El doble De las cuentas De 10 a 15 Cuánto un poquito más ¿Y qué dijiste? Oye, aquí ganas bien No, digo Jaime Mucho se dijo Pancho Tú, tú no tocaste ¿Tú no dices su cara? Mucho Dijo Pepe Ándale Por no creer Tú que jalar Sí, si no se le dieron bien No se le ganaron ¿No matigaste Para tocar con los alegres? O sea, digamos En los tonos En todo eso De volumen No, pues este Aunque no creas Que no tiene su chiste Esa música ¿Cómo no? Tiene su bonito Pero este Tiene su donzaneta Bien rico Este Y Pues ahí le hicimos Lo que podíamos Este Puro one two three Pero estaba O sea, primera Segunda y tercera One two three Sí, sí Sí, pero como aquí Ya tienen sus tonos menores Como Ingrato More Tienen sus relativos Ahí pongo a correr Ahí le damos Como podíamos Y sí Le comíamos Estas girillas Ahí con Y pagaban bien Sí, estaba bien Bien el Y comíamos juntos Don Pepe Ellos Don Pepe Se juntaban con los dos Ahí Y nosotros en otra mesita Ahí Comíamos Se parecían mucho Eugenio y el señor Pepe González Se parecían un poquito El físico El físico Sí, sí Se parecían un poquito Más o menos Pero más Más separado Oye, pero como que La escuela que tuviste Con correnes de Topo Chico Muy buena, ¿no? Porque son Es música con muchos tonos, ¿no? Mucho bolero Mucho Sí, sí, sí Los boleros de De Juan Montoya De hermanos ¿Cómo se llaman los hermanos? Los Bueno, este Los Hermanos Vázquez Pepe Hernández Mundo Miranda Juan Montoya Pedro y Elena Hasta comienzas Alfredo Lorbe también Acompañamos ¿Tú acompañaste A muchos grupos Con correnes? Sí A todos A todos ellos A todos Menos a No me acuerdo Me acuerdo A acompañado con Don Pepe A Juan Salazar A Juan Salazar, no Es que Juan es diferente Estilo, ¿no? Sí Y aparte no perteneció A correnes No Él era de los compadres De Apodaca Sí, sí De otra raza Nunca lo acompañaban entonces No, a él no A los demás sí ¿A quién se llevarían? A Cándido A Don Cándido ¿A Cándido Dorado? Los Dorados, sí Ah, sí Mejor sí Mejor sí Saludos a la raza De Cándido A Juan y Víctor Ahí de repente Nos hemos seguido Saludos para ellos Sí Y luego en las giras Al Johnny Al Johnny Al Johnny Y luego Jerry, en las giras ¿Con quién alternaban En las giras? ¿De quién? Con el entropochico Fíjate los gorriones Casi siempre Viva Arriba Era lo máximo Lo contrataban Casi pura gente Selecta De cuenta Puro Quiero gorriones Y gorriones Pero eran gorriones Tenían peso No, es como no Sí, sí, sí Este No, te lo estaba chavío Yo tenía 17, 18 años Fíjate que andaba con Salamón Andábamos Jaime y yo con Salamón Alternamos Con Pepe No jalamos todas las semanas Le decíamos a Salamón Le decíamos a Salamón Eh, préstame tú bajo Voy con Pepe La otra semana Y de repente Este Quiero pensar que Salamón A lo mejor no jalaba Esos tiempos No sé si agarré algo Algo porque Me apresaba bajo de él No jalaba mucho O sea, jalamos Sí, jalamos Pero este Como que de repente No se empalmaba No sé qué pasaba Pero cuando jalamos Cada mes Cada dos meses Cada mes y medio De repente Jalamos y este Y Salamón empezó a su bajo Ok Y este Sí, sí Bueno, entonces Ahora sí Vamos a regresar Un poquito A lo que estamos hablando Al principio De la oficina Del señor Rogelio Emilio Martínez Emilio Emilio Martínez Entonces Después de ahí De que estaban ahí Se quedaban a dormir Se quedaban chambitas ¿Qué siguió Para Salomón? Dijiste que entró Arturo Buenrostro Sí En el acordeón Sí O sea Entra Arturo Buenrostro Vamos con él Fue con Salomón Ahí donde ven sus papás Acá Por Pablo Lagarza Pablo Lagarza Sí, cómo no Fue con Salomón y yo Este Y ya Habló con él Este No recuerdo si fue donde Mire Pero yo Estuve con ellos Hace muchos años Y Hablamos con él Y se arrimó Con otros Y ensayamos Y él no tiene grupo Sí, los pineros Tenía los pineros Pero este No sé qué pasó Que Arturo dijo Que sí es Salomón Entonces este Dije Pues está Martín Martín es como Lo deja solo Entonces fue Arturo Con unas dos, tres chambas Si acaso con otros Dos, tres chambitas Y dejaba los acuerdos Con otros No iba a jalar Nos dejaba tirados Sí Este Un saludo A Arturo Un rostro Este Salomón Cuando no fue Salomón No fue Arturo Una chamba Este Dije Salomón Ahora cómo lo hacemos Y como Salomón y yo Dejábamos 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 Ahí en la oficina Pues Salomón Se agarra La de Fabio El amigo Y viceversa Y estamos anunciando Ahí Y sacaron La canción Y yo Y otro Salomón Y cada quien Se contaba Reía Y luego decía Eh No ha llegado Arturo Vámonos A ver si llega al lugar Nos jalamos En el Cuatro Caminos En los Caminantes En 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 Y Y Oye no ha llegado Arturo Salomón Y eso no me ve Hay que empezar Hijos Me dice Salomón Echa tus rolas No malas series Y digo Bueno Para sacar la bronca A ver qué onda Me colgaba el acordeón Y Salomón la batería Y rogaba el bass Ahí coge mi tesoro Salomón cantando Y yo tocando Se cae la canción ¿Cuál otra? Me dice otra La que está pescando Ayer ¿Cuál? Esta Échale Y me cago Me cago en mi repertorio De tres rolitas Así Tres rolitas Tres rolitas No vine jocotando Y me tocando De mentiras Y luego se da Salomón Con las de él Si Salomón es zurdo Pues agarra a la derecha Y este Las otras tres de él Hasta que de repente Allá un paisano De ahí Que estuviera en el bar Ahí ¿Qué onda? Échale Una vez estamos En el Cuatro Caminos Hicimos lo mismo Y íbamos pasando aceite Pues yo también Las rolillas Y me le pegamos el acordeón Dije para lo mismo Sí Para sacar champas Y Arturo Y Salomón también Y este Y luego no quedaron quinceañeras Ni bodas Porque ahí sí Cállate No No Para acabar En puros lugares Tranquilos Y ya Ya empieza Salomón Y me acuerdo que llegó este ¿Cómo se llama? Atilano ahora La flauta Atilano Ochoa Atilano Montañeses Andaba ahí Nos vio Dijo Este Hijo Les he hecho Este ¿Cómo se llama? Uy este Se arrimó Buena onda Se pescó el acordeón Chele Ahí nos sacó El tirón Y ya Este Después Pasa Arturo Y Arturo Este Creo que dijo Que Pues hermanos ¿Cómo no? Este Estaba sin ganar Martín Y no Ya Este Ya fue los acordeones Y Fue lo que No sé Fotos por ahí La fotografía Que publicamos Este La borre Ahí la publicamos ¿Esa fotografía La tomaron en un evento? No Fue en un estudio Ah De fotografía Si No sé para qué Para una evaluación o algo Pero sacaron de repente Estaban así con sus saquitos Formales Arturo trae uno Terciopelo azul Salomón azul Y otro Yo traigo un azul también Pero de niños Ah De un chiquillo No había ropa Para mí ¿Tú qué edad tenías ahí? Unos diecis años Dieciséis años Estabas bien chavillo Sí, sí ¿Y Salomón qué edad tenía? Como veinte Como veinte, veintiuno Todavía bien chiquillos Como quiera Sí, sí Los cuatro ¿Y quién era el El del bajo? El Roel Carrera Roel Carrera Para descanse Para descanse también Roel Ricardo Carrera Él también estuvo También con Salomón Sí, sí Yo lo conocí con los clásicos Y lo haría con Salomón Ok Y después hizo cadete Y se hizo Tiene su grupo Su grupo aparte Andando a través de su grupo Aparte con unos chavillas Cantando algo así Ok Bueno, entonces ¿Consiguió un otro Cordonista después de Arturo? Sí, sí ¿A quién consiguieron? De Arturo creo que sí Ya Rubén Rubén Robles Sí, Rubén Robles Reyes Sí, Rubén Los trajeron de Reynosa Sí, sí Se vino Reynosa acá Ya empezamos a grabar Con Rubén Las que te digo Ahí ya graban La de Irresistible Irresistible Una miradita Qué chulada De canciones, ¿no? Sí Bueno, nos encantan Los chachos Sí Los chachos También graban Las coronelas Me acuerdo Las coronelas Sí, los clásicos Ah, los clásicos Es que ese disco Viene combinado Sí, viene combinado Vienen clásicos Y también vienen Sí, la que viene Digo, la que viene De Salomón Por ella Y cuando te cansas De Ricardo Sí, vienen esas canciones Y ahí ya Empezaron un poquito A agarrar vuelo Algo Sí, sí Ya este Ya este Grabamos para Discos Yurico Discos Yurico ¿Esa dónde quedaba Esa compañía? Acá es México En México En Discos Yurico Se ven bonitos No casaba Pero así le ponen ellos ¿Pero grabaron En el máster En Cadena ¿Dónde? Sí, en Cadena En Cadena Lo grabaron Y lo mandaron A Yurico Sí, en Cadena Ok Sí, en Luis Pablo En Cadena Disco Cadena ¿Y qué tal Ese disco Tuvo más o menos? Fíjate que sí Porque este Bueno Este La primera cosa Es la que salimos Fueras Con Salomón Este Iba Rubén Salomón Jalamos en En Celaya Ok Jalamos por tres días No recuerdo bien Si dos días o tres días Y anunciaron En el grupo En el Perifoneura Hasta el Ratsun Ahí Todo el pueblo Ahí Ponen Los Piratas del Norte Los Salomón Robles Y ponen canciones De Ramón Ayala Los bravos Los bravos Y este Tormento Ingratas Canciones Puras que se andan Al momento Y la gente A lo mejor Hasta la creyó Creyeron que era Ramón Pues sí Pues ponen Puras rolas De Los bravos Y este Oye que llegamos a jalar Y entramos Con las once O sí Este Por los bravos Tocaron por las de bravos Ustedes No Este Seamos irresistible La medita Como que no La gente pone la cara Que what No sé qué onda Y no Con la Con la Con la de Ramón O la gente Emprendida Ya pedían Te pedían Por los bravos Este Este Parale caminos Órale Que Chito Cano Y que Cerros amarillas Y que Ay Y Salomón Imitaba a Eliseo Me imagino Si quieres que no Pues son la sangre Si soy Más o menos Te parecía Te era la bomba Más juvenil Aquel tiempo Pero como que Era un irisito Sí cumplía Sí Se acababa La bola del cuadro Y no Ya este Lo más Lo más padre Fue cuando nos pagaron ¿Por qué? Yo creo que Creo que a Roberto Le daban el 7% Después pregunté a Salomón Porque no No me acuerdo Yo creo que Me daban el 5% a mí Ahí te daban el 5% Sí ¿Y cuánto le daban A Rubén? Creo que el 5% El 5% también Y Me dijo Rubén Porque vi a Rubén Jalamos juntos Hace poco A Rubén Robles Sí Jalamos juntos Aquí Ahí en 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 Y este Y estaba platicando eso Le dije Le dije Oye Rubén Ahí me daban A mí el 5% Dijo Dijo Ay Rubén Creo que a mí también Le digo Nada Te daban el 5% Más tardes Dice El 5% Le digo Este Entonces dice Algo así Digo Porque a Rubén La balenciate creo El 7% Sí Y este Fíjate ¿Sabes cuándo me dieron a mí En ese tiempo? ¿Cuánto te dieron? ¿Por tocada? ¿Has de cuenta? No, no Por 2-3 días Por 3 días de eventos Sí, 3 días Yo cuando me pagaron todo En aquel tiempo Mi papá tenía un bocho Que le había costado No sé No me acuerdo Si 3.500 pesos 3.500 pesos Costaba el bocho Sí Estaba la moneda Estaba fuerte Sí, sí Este O 3.800 No me acuerdo 3.800 No me acuerdo cuándo Pero no Eran miles Porque me acuerdo De que este 3.500 Muchos de Hacienda Que es de aquellos Cafeses con Entonces me pagaron A mí Eran No, no recuerdo bien El billete Cómo estaba Pero Eran miles Me pagaron 18.000 pesos ¿Te pagaron a ti eso Por los 3 días? 8.000 pesos Es digamos Una cantidad Más o menos ¿Cuánto vale un bocho ahorita? Vale como Bueno Es que en aquellos tiempos Eran nuevos Ahorita Pues un bocho Es que ya es diferente Es un clásico Bueno por ejemplo Por ejemplo Unos Pues fue que me había dado Unos 40.000 pesos ahorita Unos 40.000 pesos Sí, la mitad La mitad de un carro La mitad de un carro normal Sí Oye, pero no estaba tan mala paga No, pues fue Fue el único Pero fue el 5% 5% ¿Cuánto ganó El Caimán Mayor? No, Salomón Salomón y Don Emilio Iban a 25 creo 25, 25 Se volvieron hasta arriba Sí Yo creo que les dio Buen dinero Para poder invertir En más grabaciones ¿No? Sí, está ahí Pintaba bien Dije No Sigue poniendo música De esa Poniendo música De Ramón Sí, sí, sí Ok Pero ya por las boditas 15 años Ya, ya casi Ya no Ya no Volvimos Bueno, hace tiempo Ya paramos A los baresitos Ya Ya los bares Sí, bares Este Me tocó a Lalo Lalo banda Después Después Se va Rubén Y se sigue Lalo Lalo tocaba con los pícaros ¿Te acuerdas? Sí, sí Ustedes tocaban también El búfalo Yo llegué ahí El búfalo Fíjate Yo nunca toqué El búfalo Llegué ahí A meterme Otra vez ahí Miraba A Raza Caraba Ahí Al Pixi A Beto A A Raza que andaba ahí Al Pupú Raza que Martín Chapa La Raza ahí Martín Chapa Este Pero yo nunca toqué ahí Si llegué a que se ir Félix y Gómez En la esquina Si llegué a que se ir Este Pero no me acuerdo que fui Además una vez tocó a un Pepe Y Fui este No sé que fui Yo no toqué ahí Pero anduve con ellos ahí Ok Entonces Me platicaste ahorita Que Que Lalo banda ¿Cómo lo consiguen? ¿Te acuerdas? Sí Este Lalo Leche de Misa Al Món No sé cómo está la onda Este Aquí lo 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 Este Lo recomendó No me acuerdo quién Se va a echar mentiras Vivo a ver Lalo Y ya platicando con Lalo Pues veía por el Canal 12 A los cuadras de ahí Por ahí Veía Lalo Sí Sí Él y Beto Ahí todavía veía Beto Vivo a tu banda Sí Este Llegamos ahí Este Que usted Había Había Videocateras de Beta De muchos de los chamacos Ahí Vimos con Lalo Oían puro Tejana Sí Y luego este Lalo La primera vez que Además Lalo no conocía Ni conocía ni un estudio Ni conocía Ni la tele Pero salieron con Chispas Norteñas Con los pícaros Ah sí Bueno En Canal 12 Le decía Lalo Que este Que nunca había Bueno Nunca había grabado Bueno grabado nunca Ok Pero este Es más Cuando fuimos a Canal 12 Con Rómulo Lalo está leyendo Lalo lee Y trae el pelo lacio Le estaba leyendo La letra Sí Porque este Que tenía recién entrado Había ensayado Pero está Lle las canciones Estaba nervioso Pues sí O sea En cuanto teníamos Un lunes Y fuimos como un miércoles A la tele En cuanto era imposible Para aprender Estas canciones Este O sea Puedo haber aprendido Pero mejor Las leía Para no regarlas Tenía una acordeón Santa Marcela Roja En aquellos años Sí Muy bonita Y este No sé La del borre La que la borre La que robaron La acordeón roja De la banda Y la pasó Por pobres Por las manos A la joven Puedo haber sido ¿No? ¿Quién sabe? Sí Sí Este Ya Este Ya Y grabó Con otros En cadena también Y grabó Este Cual Cual Que viene Canciones Creo que viene Se volteó la moneda Ah Se volteó la moneda Como Como sencillo Sí Se volteó la moneda Tú grabaste todo ese disco Tú lo grabaste en la batería En el bass En el bass Sí Porque ya Cuando me salgo la batería Yo Y entra Jaime Ah Y yo me paso el bass En Salomón Y viene en la portadita Viene en la portada Sí En la portada Estamos acá en ¿Cómo se llama? Para el agua De la presa La presa a la boca Enseguida ¿Cómo se llama? No La presa que está La otra ¿Dónde? Cuchillo La presa a la boca Ahí hombre ¿Cómo se llama? Ah caray Vaya escondida Vaya escondida Vaya escondida Ahí fue la foto Ustedes grabaron ahí Vaya escondida Ahí fue la foto Vaya escondida Más inclusive En la foto esa Fíjate Algo Me acuerdo Se dice Lalo De unas botas ¿Verdad? Que pisa el chicle Y se ve que Se boderan Sí Bueno en esa foto En esa foto Yo no traía Botas tampoco Tampoco De hecho las botas Esas que trae Lalo Me las preso a mí Ah caray Traen unas botas cafés Jaime y yo traemos Camisa blanca Y chaleco vino Y un pantalón Tornazol De que era De un chaquetín Más que Salomón Y Lalo Traen los sacos Traen unas Unas anacondas Aquí colgando Ah caray Este Traen unas dibujas Ahí Y Jaime y yo Traíamos El chaleco Camisa blanca Y pantalón Tornazol Y se mire porque A lo mejor no se vienen En el disco No recuerdo Pero las fotos Que tomamos ahí aparte Las camiones de mentiras Desde antes Este Salgo con las botas De Lalo Ah poco Te las prestó Sí porque A lo mejor Yo iba a tener No sé en qué iba yo Pero Me dijo Lalo Que Estaban bien Fas sus botas Pues yo las traía A lo mejor No se acuerda Lalo Pero las fotos No mienten Porque claro Eran botines de cierre Ajá Entonces cuenta Eran color Más o menos Que tiene Color como Cabecitos De Bajo De los otros bajos Parecía más enchilado Que este Ok así como este color Sí parecía más enchiladito Más enchiladito Este me las puse yo En las de Lalo Porque yo No me acuerdo Que tenía yo Si iban tenis O botas No me acuerdo Que iba yo Pero me las puse De Lalo Ahí están En la foto Ok Porque inclusive Me dijo Lalo Que la fotografía Fue tomada De Para arriba El pido así Están en la presa Porque la gente No quería No Quedan completos La gente quería Este Me acuerdo Que aquellos años Decían que La gente Que no completos Pues dijo No pues Se me llamaron Aquesto No había No había Para igualarte Los colores Ni nada Claro O sea Iban a estar Disparejos Salomón y él En las botas Sí Imagínate Este Y también En la contraportada Pues ahí Ahí se ve ya Este Jaime Tú Y Lalo Y también se ven Ahí como unas Como unas espaditas ¿Verdad? Unas espadas De piratas Sí Inclusive Aquí por San Pedro Ajá Había un barco Afuera No sé si está todavía Un barco Y tomamos fotos Adentro de ahí Fuera Pues con los piratas Con los piratas Y los piratas Ok Dijeron Salomón Ya no he visto Un pirata del norte Pues así lo pusieron ¿Y por qué te fuiste El bass entonces En ese disco? Pues Salomón me dijo Pues me tocó La batería Ajá Y me pasé Yo no De repente Sí Pero ¿Cuál es Es tu fuerte Batería Bass Bajo sexto ¿Cuál es tu fuerte? Pues ninguno A todo le pegas Pero No, no, no Pero tocas bien Todo No, no Por algo Has tocado con grandes ¿No? Le satura No más No, no Dejando como Muy buena Pero ahí se aprende Un poquito así uno Pero no Nomás Jala más Lo que es uno Para Puro one to three Y de repente Se acuerda por otro lado One to three Este pues ahí Adivinando ahí Oye Y el siguiente disco Que se llamó ¿Qué locura fue Enamorarme de ti Y Antón Mario Padilla? Sí Entra Nosotros ya Jaime y yo Creo que entra El final Martín El ninja Martín Ahí creo que Te saliste De los piratas Los piratas No me acuerdo Estuvo raro Este De repente Se acuerda Jalecido De repente No sé cómo Estuvo la onda Y No me jale Y no Pero antes Antes de eso Este A ver cómo Estuvo la onda Déjame Acuérdame por partes Porque Yo Cuando hago un Salomón Sí ¿Cómo me salgo yo? Primero Así es ¿Cómo te saliste? Pero la primera vez Porque creo que hubo una segunda O sea Hubo un reencuentro Hubo una separación Y luego otra vez Me acuerdo Decir Íbamos a jalar Con Salomón En los vascos de Quiroga Roel Salomón Rubén Y yo Pero me dice Pancho Jaime Con un señor Que ya Le hacían las vaselinas Un jale Para acá Me acuerdo ¿Puándo fue? Para atrás del cerro Así ya Por aquel lado Este Dijo Vamos Dije Bájale a los Salomón Vamos Si lo haces Era antes en el día Los vascos Los vascos eran tardeadas Cualquiera Eran tardeadas Y el punto Era como de De 5 a 8 5 a 10 No sé qué Por ahí Y acá era como las de mediodía Dijo No, cuatro horas Cuatro Llegamos allá a las 5 Se carga el equipillo Como quiera Sí Trae una navena aquellos Y no Terminamos Otro dar Otra hora Otra hora Le digo En el lago En el lago Otra hora Otra hora Otra hora Ya no le dice Llegué tarde ya Al jale No sé si recuerda Salomón Ni si recuerda Rubén Pero llego yo Y habían jalado Habían jalado sin ti No, porque no me acuerdo Ni quién le echó a tambora No me acuerdo Pero llegué Y miré Don Emilio El dueño del grupo Trae una boquilla De patrillarro Fue mucho A ver Hablaba el señor ¿Por qué te vayas No vayas a este? Te ha enojado Sí Ya no jalas Ya no jalas aquí Dijo Rubén Eh compadre Hablo con él Porque le dice Está mal No, no, no Gente así Es irresponsable Nunca quedó mal Nunca quedó mal No, no, no Me la saqué Que fue al cine Nunca quedó mal Este Que, que Espérate Y Dijo no Y entonces Dijo que no Y no Y luego me dice Me dice Roel Vení a hablar con mi compadre Que esté tranquilo Ese fue un domingo Tertulia Y el lunes Fue con Roel Dijo no No quiere mi compadre Y me acuerdo Que Salomón dijo No compadre Ya Ya no quiero batallar Yo O sea Otra baterista O se cuenta O se cuenta O se va a enseñar Las canciones Era mucho 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 borlate Eh hijo este Ah mejor Muere compadre Algo así Y este Como que se sintieron No sé cómo Se pasaría ahí Total que Salomón le dije Con qué vas a hablar Con esto La batería Dile Todos eran compadres Son compadres de pila Salomón y Neto Este Dije Bueno Deja le digo Neto Y en aquel tiempo El López Grandes Ya andaba jalando También falló Y este Ya se mete Salomón Con Neto Pues Salomón Era de los astros Si Y este Estuvo también con ellos Salomón Estuvo un rato jalando Se va muy bien el grupo ese Muy bien Este Salomón y Neto Si pero este Salomón mandaba a su grupo Y Neto mandaba a el López Que no puede mandar dos ahí Pero pues Salomón era astro Fue astro O sea Perteneció a Neto Si Salomón Perteneció Fue del grupo Se ve muy feo Me dijo a mi Salomón Robles Que él está dispuesto Que Ramón ahí Lo meta a los bravos Si Si Jala Digo Puedes pertenecer a los grupos Si Por que no Si Te apuestro Te apuestro Salomón Si Estás bien Entonces en aquella época Perteneció a Neto Si Si En buena banda En buena En buen plan Si Se lo Salomón Se lo Salomón Muy buenos músicos Muy buenos amigos Y muy buenas Salomón fue muy buena Viví mucho con ellos Decía Salomón que era el terror De las miau De las miau Por que No te dice por que De las gatas No no Este no Este Y luego ya este Salomón Este ya Este Se metió con Salomón con Neto Anduvimos ahí jalando Y jalamos este Y Y bueno aguanta mucho Salomón Aguanta poco 6-7 meses O sea no Recuerdo cuánto Y ya Salomón ya Ya se Ya se No recuerdo bien De este grupo Sigue Pero Como ya estaba en la batería Entonces entra otra vez Jaime otra vez Y luego en el bass Otra vez Diciendo Ah no Este Creo que Creo que Salomón A ver Si Salomón Se hace el grupo otra vez Y vamos a Jaime y yo Y Neto Creo que fue el tiempo Que se va con Rosendo Parece No recuerdo En el En el En el interese Que sea Neto Yo me quedo con los Astros También es que Me bolas Que fue muchos 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 drafts Muchos movimientos Muchos movimientos Muchos movimientos de grupos Entonces Neto Se mete con Rosendo Y Y yo me quedo con los Astros Yo me quedo A cubrir las fechas Ahí me ayudaban Varios coordinistas A sacar las chambas ¿Tú andabas en la batería con Astros? No Ya te acabo esto ya Ya te acabo esto Pero primero ¿Tú comenzaste con Neto En la batería? En la batería ¿No cantabas todavía al principio? Bueno este Bueno no Cantaban en En eventos En la batería Cantaba Con mis ideas Que andaban jalando en aquel tiempo Y luego ¿Quién estaba en el bajo testo antes de ti? Lupe Hernández Lupe Hernández Es el original Neto El de los Astros Originalito Sí Lupe Hernández Lupe Hernández Charles Entonces se va Lupe Y entras tú Para adelante Sí Te vas para adelante Sí Digo Lupe sale Y entro yo Pero este Se quedan En Curro y Neto En las chambas de nosotros Astros Y mi papá De raza en la corrión Iba uno Otro Otro Y este Y Neto se queda con Rosendo Y luego sacaron las chambas Porque ya Neto no iba a jalar Ya No está con Rosendo Y luego Neto me estira A mí con Rosendo Ya me fui con Rosendo Yo en el base Andaste a mí con Rosendo Acá tú Con Rosendo ¿Qué se llamaban los cadetes? Los comandantes Los comandantes O la metralla Decía este Chava Hernández Chalador Los bajos de Hernández Dice Ahí Jerry Andas con los cuanderos de Chivas Recuerdo este ¿Qué no sabes los 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 comandantes de China Los comandantes de China Sí, sí, sí Digo así Y ando con Con Neto y con Rosendo Y el gallo en la batería Y ando en el base Y ahí todo Oscar Hernández Es que sacaba Sacaba Cada nombre Osundo Cantú Conquistadores Y luego La metralla La metralla Y ¿Cuántos más nombres? Sí Los conquistadores Digo los comandantes de China Y ¿Qué otros más? Tiene varios nombres Sí Y ahí quedamos un rato Y Neto Y yo Y después Se sale Neto Y me quedo yo Con ¿Con Rosendo Cantú solo? Sí Neto Ya se queda un rato solo Yo creo que ya se agarra con Chuy Más de rato Y yo me quedo con Rosendo Unos tres meses más Y ya Corrió también Yo me fui Y ya Este Y ya Bueno Este Me fui a través de noche Porque al principio Me iba a jalar de noche Jalaban En Bueno Varias veces me fui para Zona Rosa Pero jalamos acá en La Roja Acá en la Vispón En el En el En Acapulco La Roja ¿La Roja qué es? Están las cariñosas más Cariñosas De más edad Acá para el lado de Madero Sí, para acá En Guadalajara Todo eso El Inter Ahí no hay cariñosos ¿Dónde? En el Inter no hay cariñosos En el Inter de Milán ¿En el Inter? ¿En el Internacional? En el Internacional Ah, con esto jalamos Este Pero jalamos a Fabulosas El Manolo Copacabana Este Sir, 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 Dólar Todo eso Y cómo era el ambiente Ahí con las cariñosas Sí, sí Fíjate que Puro pelado Puro pelado No, no, no Eran cariñosas De veras No, no, pero O sea, el público Eran Ah, puro pelado Puro pelado Pero con cariñosas Sí, sí, sí Pero había unos cuartitos Cuartitos medio macabros Que Mataderos ahí Sí, sí Como un rastro Se masacreaban ahí Como un rastro de Sí Cuéntan las malas lenguas Y ustedes Nada más viendo Sí, sí, sí Pero es una vieja leyenda Urbana Era Yo nunca vi eso Y ustedes nada más tocando Y viendo Ahí como Como estaba el rastro Al principio cuando estaba Chavio yo Este Cuando estaba Chavio yo Me tocaba este Acompañar variedad Sí Yo jalé en el ¿Cómo se llama el fútbol? El Blanquita Ajá Y eso cuando estaban Este Lo practico Este Me contrataba El escenario Y abajo estaban Las escaleras Y estaban las cariñosas Sin nada Se caminan adelante Los músicos Y nosotros Sin nada Le decía Tapa la La Estaban los ojos al niño Lo que estaba viendo a mí Está Chavio Y con hombre ¿Para qué? No, no rajo No rajo No me rajo Estaba chiquillo Y luego La variedad Ya, pues ya qué Estaba con la batería yo Y es que las cariñosas Se ponen así Las vedetes Las vedetes Las vedetes Las vedetes En paño de nódras Se quitan una cosa Pero se quitan para el público así Sí Y cuando voltean para mí Estaban así Desde este espacio para el público Se quedan así Ah, caray Y luego ya Pues no quieres tú Estás a comer la variedad Sí No, yo ¿Por qué no mirabas? Tranquilamente Quedaste bien Bien curtido, ¿no? Sí Ya, pues Eran compañeras Ya eran compañeras Y eran trabajadores O sea, eran compañeras de trabajo Fíjate, hasta me llevaban Gansitos y una Pepsi Se sacaban las bolsitas Se sacaban las bolsitas De las bolsas de antes Y dice, ole Qué chido Con Chavillo Te consentían Sí, sí Algunos 15 días Y así Y luego Te dejaba de noche Pero acá con los En los Los de La Roja Quisieron otra otra onda Ojalá en el dengue Jalé Seis meses No, tres meses y medio Y luego nos corrieron ¿Por qué nos corrieron? Por mi culpa ¿Qué hiciste compañera? Pues que no Vamos a platicar con Chavilla yo Chavilla este Dijo, eh Nos corrieron ¿Por qué? La novia la hija del dueño No aguanta nada Porque fue Quedaron un rato conmigo ya Y no aguanto nada Nos superaron el tanque Vámonos Y nos fuimos para Para el Para el Dorado Arteaga y ¿Qué rayón? Arteaga y Rayón ¿Talcumbala un lado ahora? Creo Sí Arteaga y Rayón Ahí estamos ahí Funtos tres meses y medio Estaba feo porque De 12 a 8 de la mañana De 12 de medianoche A 8 de la mañana Acá ahí Si tocamos una hora Otra descanso Otra Necesitamos Y sí Andamos este Pues sí Por ahí por abajo En lugares Bonitos, malos Y peores Y más bonitos ¿Cuál es el mejor lugar De Monterrey? De espectáculos Así ¿De paga o de...? Así como un tipo de Como de bares O nightclub Como de bares Sí nightclub ¿De bares? ¿Cuál te gustaba más? Bares tocan Casi pues la mayoría Pues aquí los años Todos nos damos vuelta Caminantes 1, 2, 3 Y ojalá hasta el almirante También El almirante Aquí en el tarro Generoso Generoso también Pilos Bar ¿Te tocó? Sí, el piso El piso también El piso Anduvimos el piso también En la morita También la morita También El socios Los socios, sí Todos conocidos Monos Anduvimos, Neto y yo Los astros En la Jajua Lupe Los socios, la morita Sí, me dijo Me dijo Neto que Hasta los huracanes también Los huracanes Me dijo Neto también Que había dos bandos La musicaga de Monterrey Y la musicaga de Guadalupe Ah, sí, sí La raza de allá Y la raza de acá Sí, sí Nosotros nos juntamos Con los dos Porque como andamos Con el gordobés El gordobés nos pasaba Jale a nosotros Y Neto y yo Casi íbamos todos los días ahí Ahí este Teníamos este Nos amistades ahí Nos amistades Neto y yo Ahí la pasamos con el gordobés Ahí comíamos Y de repente César se dormía a veces Vamos a un rato Los socios Nosotros ahí Con la razilla HB2 ahí Y para atrás ¿El gordobés Tiene un restaurante? Sí, de mariscos ¿Tú ya has estado? No, sí Tengo mucho Por la quina de Guadalupe A un lado Ya tengo muchísimo Que no pasa por ahí Pero a lo mejor No se hiciste Ahí falleció César ¿Cómo se llamaba el negocio? Este ¿El gordobés no se llama? ¿El gordobés? Sí, pero ¿Cómo se llama el negocio? El negocio del gordobés Pero era de mariscos Sí, este Este Inclusive Nos íbamos a pescar con él Las presas Íbamos Metiendo en las atarrayas A pescar Órale No tenemos que pescar Pero Nos van a ir A las 7, 8 de la mañana Todos llenos de moscos Órale Sí, este Tiempo ya Hace mucho Bueno Jerry ¿Puedes tocar el bajocesto Para que toques La que tocabas tú Con Astros ¿Te acuerdas con Astros? Las luberitos La que te sepas La de La que te dije ahorita De Virginia López La de La Tu promesa de tu amor Ay, José Tranquil Tranquil ¿Tú te púas, Jerry? Siempre estás viendo armado Tienes afinador y púas No sé por qué Pero lo traías No, pues se ofrece Se ofrece, ¿no? Si no, con una llave Una llave ¿Si has tocado con llaves? Sí, güey ¿Qué es lo que Hay gente que ha tocado también con una moneda? Sí, también Sí, sí Una monedita Lo que usamos de repente Cuando ya púas La tarjeta del teléfono ¿Si jalabas? ¿La cortabas o así completa? No, no La esquinita de a unos Para el paro Sí, jalabas bien Yo la te llevo en la pared Así para salir un poquito Filecito Sí Y así jalabas Sí, sí Qué chulada ¿Nunca te llegaste a lastimar un dedo Por tocar? O sea, nunca llegaste a decir Ah, este dedo me lo lastimé No puedo tocar No, no Eso es hasta últimamente Bueno, una vez No sé qué pasó Pero me El dedo El chiquillo Me pasó Algo me hice Con esto Y no puedo tocar más que así Ok No puedo estirar esto No, pero Está chavo Ok Oye, no No funcionan los dedos ya Deja prender El micrófono que me dio Un buen amigo Que se llama Luis Payán Lo voy a prender Sí, ponte cómodo Ponte cómodo Este es el de mi compadre Luis Payán Aquí está el micrófono Me lo regaló El buen amigo Seguidos de la bravata Un saludo para Luis Yo te ayudo ahí Más o menos Tú jurás Ando en la tabla En confesión Jamás ¿En la tabla? Sí, sí, sí A ver Pero que se vea Que se vea el bajo ¿Me necesitas que me como más Más poco Sí, ponte al revés No, así Así para cualquier Que se vea Como dice Las pistadas Para que te puedan copiar Porque También Salomón Lo puse así A tocar Y ahí le copié Unas ideas yo A ver El amor de Dios Ya sabré Dios Ya sabrá castigarte Si rompes tus promesas De amor No, tú no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma Tan solo hay una imagen 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 olvidarte porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen y esa imagen soy yo ah, loco loco si sabe, si sabe hombre, ese me olvidó ok, ahorita que te acuerdas de Astros de China de Linares con el señor Neto oye, pero por qué esa onda de boleros así como tipo escorpiones de Neto no, Neto es un chorro de boleros me dijo que su padrino era el bueno además su padrino la primera pastilla que tuve yo me la vendió él si, una de Armon la pastilla de Armon sonaba bonito pero no la de tornillos la otra de que trae palitos negritos plateadita, tiene medio como sonaba bonito o no, sonaba me la dieron 120 pesos 120 pesos que se de como cuánto, unos mil pesos ahorita no, fíjate, no sé, mejor más barata más barata todavía unos 500 pesos 500 pesillos, está bien una de la completa y nuevecita no, pero ahorita valen bien caras si te dan precio, pues se hacen ahí te la dan dos mil, tres mil, cuatro mil pesos si, si, están caritas están caritas porque son viejitas y son muy bonitas ok Astros de Linares ¿cómo haría otro más que te acuerdes de ellos? pues acá los boleros se cantaban Neto casi la mayoría si va ¿tú cuál cantabas de Astros? primera voz borrancherías este este si mujeres si mujeres si mujeres si mujeres han pasado por mi vida está altita el cantar de te atreves a buscarme todavía después de que lo nuestro se acabó si acaso en algún tiempo fuiste mía el viento a que el amor se lo llevó tal vez lo que pasó se te ha olvidado cuando con aquel hombre te encontré oh Dios que debería haberte matado todo por compasión te perdoné creí que me amarías eternamente comprendo que mi error fue la ilusión pensar y llegar a burlar de la gente caprichos de mujer sin corazón ole que bonita canción esa también la grabaste si caprichos de mujer caprichos de mujer ok si que se trata Neto las polvo le ríos además la decir mujeres pero están saltiezas esta desesperación aumenta mi dolor por mí no me deja morir ni me deja vivir tú serás la salvación para encontrar la paz en mí no comprendes que la vida se me va y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará si en mujeres han pasado por mi vida ninguna me ha robado su cariño otras veces he tratado de olvidarte pero sigues aquí dentro de mi ser los placeres que aún a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente y hoy que busco las caricias de tus marianos ya no encuentro la ternura de su amor ya no encuentro la ternura de su amor cien mujeres viejo vaya hasta Neto ya habló como como ya de sonora no Neto le cambió la voz y dice no que si viejo así como de sonora le cambió el el como se dice el acento el acento ahorita que lo entrevistó Neto así hablaba como los de ella no si viejo no si Neto y como dijo la palabra que me dijo ay pues fue una frase que usan mucho allá dije este ya cambió ya no es regio si se supone el burro de blanco como 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 chilango si el rocha cambió otra canción que te acuerdas es mi mi estimado Jerry una de Salomón que te acuerdas que te gusta cantar no se del maestro pues todas todas la presencia de Rosamarías si de los que pegan en Celaya como que era Salomón la grabó muchas de Ramón allá últimamente dijo no pues porque no las voy a grabar yo pues si grabó eso no está prohibido si no está prohibido este la que tú quieras Jerry sorpréndeme esa grabamos nosotros con esto de Salomón desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra lo que tienes que se viste de mujer yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la quiero ver me parece que estoy mirando un ángel oh que preciosa mujer pero yo no soy más que un infeliz que no acuerdo más que decirle así Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer irresistible de los tres haces que cantaban los haces de bolero los chachos los chachos de los tejanos es que también allá el conjunto Bernal chachos se inspiraban mucho en los tríos ellos agarraban de los tríos y los hacían tejanitos así como es que chulada oye ¿sabes requintear Jerry? ¿requintear? no soy malo para eso lo que tú quieras un requinto acá no pues no digo esos son al momento cuando estás grabando son los espontáneos ahí de repente que no hay nada hecho siempre no digo que este cuando estamos grabando esa esa pasadita que hiciste es más clarita ¿cuál? esa no recuerdo cuando la hice y luego échala la hice otra vez es diferente pero ahora más clarita pues no no recuerdo lo que hice no me acuerdo ¿te acuerdas cómo quedó? hacía otra está mejor esa pero eso que quede ya la hacía más clara ya quedaba o sea casi nunca nunca vemos a Rosy salen de repente así el loco le da una vuelta le pasó así ok salga y cae vámonos no sé que sea one two three vámonos one two three oye Jerry ¿tienes oído absoluto o no? o sea oído de que ah esa es fa esa es re con el puro oído o si ocupas al principio oías te ibas por el acordeón está pisando la acordeón es más agudita este la de mi la de fa es diferente la fa es más aguda que la de mi lógico claro la de sol te das cuenta rápido ya no te das cuenta que hoy es una de sol estás tocando es una pasada que es la acordeón que estás sin amor te das cuenta la de mi también te das cuenta por cuenta cantas una canción este cantas una rola y te das cuenta que usted a ver entonces está en sol te puedes cantar canciones y dices tú esta roja está en sol pero he oído oído de repente si si ya con el tiempo te das cuenta un poquito más o menos que te vea cuando está si se puede pero más que nada al principio sacas por el acordeón entonces está en sol está muy aguda oye oye como se ha tocado la acordeón las notas que mete y dice si emol o fa o mi emol con las pasas te das cuenta por eso fácil normal por las pisadas vaya y si y hay oído de repente estás oyendo y te das cuenta de tu la canción está en sol la emol está la roja el sol el sol es el sol es la demol ok te das cuenta por eso porque está muy altita canto una canción que la canto el sol la canto si está en sol me doy cuenta si se va a meter hay varias formas de saber ok que chulada oye una que le aprendiste a tu a solomón que le golpeaste a solomón que pudiste haberle aprendido a él pues fue el primero que vi de jalar cuando jalamos de cuenta porque tocamos otros grupos tocamos también 1-2-3 vamos a hacer un poquito el esquema de 1-2-3 1-2-3 ya estamos mirando todo lo que sea y y al recuperar lo que sea de cuenta tienes alguien enfrente de ti pues lo que estás haciendo ya no ya no ya no se da coros para acá y coros para acá ya es diferente si por ensayos estás chavito estás viendo aquí el del veis la cordeona estás viendo todo todo estás escapiando aquí y estás chavo no tienes broncas de nada todo se te queda todo no detalles si si ya grande no no piensas en copel y piensas en en deudas oye Jerry y que música te gusta a ti oír haciendo tiempo libre que música escuchas o en púo norteña fíjate que oigo de mucho este soy como por tiempos ajá hay cuenta por tiempos este un mes este yo fíjate radio no oigo yo o sea radio no yo pongo la Lupe o o o o o o o o 100.3 este la de Multimedios también este ahí le coro 100.3 o 100.3 este ¿cuál sería esa? la W la W la W si es una 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 radio esa es la que pongo siempre o la Lupe pero la Lupe oyes a Vicente después oyes este a los tecolines y luego después a las santaneras y les vale que eso pones de todo bien bonito bien bonito si te pones arriba de tu barrio los tecolines y luego la santanera y luego este luego este este el el solistas pones este al Chervite Javier Solís y Jorge si este y de repente pero por tiempos por gusto mío pues pongo Cornelio a los gravos cadetes de repente si este pues si normal pero este cuando me quiero andar guabachoso me encanta Rigo Tovar a mí Rigo Tovar a ver Jerry cuéntate una de Rigo Tovar la que tú quieras que te guste la que más te guste que digas tú esto me gusta fíjate un chorro a mí me gusta mucho la de comprendámonos y sigámonos amando muy buenas amor sincero no amor que amor libre amor libre amor libre este amor lo hicimos libre porque ambos nos quisimos el requinto una reacción amor estoy seguro por la forma que me trata es el tiempo que dedicas a subir y por este amor no me importa lo que me hagan es que no nos dejaremos este amor lo hicimos libres es porque amor nos quisimos si somos libres ese es hombre perdona mi amor por ser tan guapo al final para ti para ti sí para ti hay muchas ruedas de Rigo pero a ti cuál es tu favorita para ti yo te dije la mía pero para ti hay muchas preguntas este o que gustó o que gustó devolverte a ver empieza como o que gustó devolverte a ver saludarte y saber que estás bien o que gustó volverte a encontrar tan bonita guapa y tan jovia aquel día en que tú te marchaste me quedé solo y triste en el parque esperando encontrar el motivo del enojo que habías tenido y así fueron pasando los días las semanas y hoy hace tres meses que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte bueno más o que gusto devolverte a ver saludarte y de ver que estás bien o que gusto volverte a encontrar tan bonita guapa y tan jovia o que gusto devolverte a ver saludarte y saber que estás bien o que gusto volverte a encontrar tan bonita guapa y tan jovia chuladas oye pero estaba bien chido el disco donde venía esa y venían las de como se llaman que eran instrumentales la de la vereda tropical macondo que eran instrumentales estaban bien bonitas esas canciones la de una carta esa esa como se llama esa la vereda tropical no esa es otra se llama veanón veracruz la que y la la vereda tropical es la de voy por la vereda tropical tono menor esa es la vereda tropical que está bien instrumental esa es esa es la vida tropical también viene el lamento de amor ese es que está con ganas Rosa Valencia pero de repente escucho y cuando de repente me agarro voy a correr tú no llegaste a ir al concierto que estuvo ahí en el río Juan y Maxi nunca llegaste a ir al concierto de Río Tobar que estuvo ahí en el puente ya es que fue sonado porque se guinó todo el río sí, sí, sí Santa Catarina sí, tú andas al evento sí, me acuerdo más de que llegó el camión de río ahí una sola vez que fue río a la casa de Johnny yo no lo vi, me dijo la raza y me dijo Juan llegó uno ahí, fue a visitarlo de repente no, iban a jalar, no sé qué llegó fue la única vez que fue ahí toda la raza de ahí viendo fotos y todo eso autógrafos no, ya hace rato ya sí, no, va a llover ese rato y fueron setenta y tantos y quién hubiera pensado que lo que predominó después fue el norteño en los noventas cuando estaba Salomón y el tropical pues bajó un poquito bueno, todavía suena pero sí dio como que un cuando estaba río era otro pedo sí, quién estaba, estaba, estaba río, renacimiento renacimiento bueno, estaban aquí los locales de Florida Florida tropical los chapis grupo todos los bravos grupo amigo sí, aquí la vecina la vecina aquí sí el grupo amigo te ha costado eso ok, ¿te quieres entrar algo más o? no, todavía, todavía ok ok, ¿qué más te iba a decir? bueno, después de de los astros de Linares eh, cumpliste las chambas y luego ¿te fuiste con quién? me dijiste ahorita bueno, este termino con Rosendo y este ah, Rosendo Cantuba sí ¿y te corrió ya? no, salí, salí ¿te fuiste de ahí? ok sí, este ya de ahí este sigo con con Neto otra vez ya hicimos este más más discos ahí 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 ya grabaste la Hotel California en esa etapa sí, no, esa grabamos con Neto aparte aparte así es, aparte con Neto Hotel California ¿por qué Hotel California, mi estimado? con Neto le puedo decir ¿le gustaba el rock al viejo? sí, sí oye, qué raro porque ahorita que cuando a usted pareciera que le gustaba más que le gustaba más los rancheros bien cadetero y no sabía que le gustaba Hotel California sí, se nos compuso el pelado se nos compuso porque antes antes era un Neto más me dijo oh, viejo me gustaba a mí Neto me gustaba Steve Jordan me gustaba ah, sí, sí y y ahorita la veo se parece como un cadete o sea, ya es un rancherote sí, eso ¿cómo se llama? ¿a pedido que los pelados? se descompuso en Neto no, no, no el pelado que le gustaba este me acuerdo sí, seguimos con Neto ya ya grabamos con Neto eran por año un disco si no recuerdo cuántos con Pirless sí con Echo sí, con Echo Pirless y ya me decían Neto hay que grabarle otro disco para completarle a Pirless porque nosotros te van la carta y nada no se ve que completar a fuerzas sí y ya nos veíamos decía Neto vamos a estas ruolas o sea, ¿por qué de acuerdo? grabamos Neto yo solos íbamos a cadena esta rueda ya fue un pedazo de una rueda dábamos y así la corrió Neto y la batería yo ya imaginaba los cortes y todo eso y él agarra el bass y luego bajo esto ya metía las voces o sea, Neto graba la corría y yo metía bass bajo esto y batería ok hicimos unos cuatro discos oye, pero para grabar la de Hotel California tú nunca la habías oído o sí la has oído ah, sí, sí, sí de hecho la tocaban ahí en el barrio Juan y Luis la recía con guitarras ahí ok yo los acompañaba el más puerto no era así y este ya lo escuchaba así con las águilas pero de repente de vez en cuando no le poníamos atención me dice Neto vamos a ir a Hotel California pero Neto fue a comer no sé qué onda y la computadora la felechilla y estaba sacándole al vapor ya le hicimos de repente el requinto fue el vapor o sea sí, sí sacándola así oyendo y sacándola y ya cuando le damos pedacito por pedacito pedo al otro y pedo al otro y le voy a grabar dos bajos primera y segunda las dos cuerdas y así y así lo hicimos y entre las veces hicimos varias odiame y que mar y cielo y varias rolas también grabaron la de Camilo Sexto la de el amor de mi vida el amor de mi vida también hicimos el amor de vida muy bonitos temas que son muy muy complejos para tocar de norteño sí, sí así aburre dame para allá dame al final bajo cuatro audífonos ¿para qué? grabaste a rolita vámonos ahora sienta la otra que sigue oíla oíla la otra con cuatro así sigue vente vente para acá platicando agártelo veis hombre grabamos así de repente y a los tres meses otra vez lo mismo así canciones de loco de repente así es así de imprevisto sí no tenía batería hay que hacer la batería completo y así sentamos rolas de repente para gusto de ley y así hicimos varios y para Pirles ya hicimos ya no no movía ni nada pienso yo hay que hacer otro disco ya saben ser falta un mes ya juntar rolas ahora sí uno también uno Martín Urieta que se vestió también así con saquito el señor sí no hay ni que grabar todo solo Martín Urieta Martín Urieta sí que gozo de agua y que los roles de él sí este y el borrón se fue más que yo es que la borrón depende de ustedes es una enciclopedia sí oye y de qué te iba a preguntar acerca de la chica está enojada tú también la grabaron ustedes sí esa composición de mi compadre Jaime Galarza Travolta mi compadre el Cine Moist él la terraza él es el encargado de ir y cómo iba originalmente la canción está igual a ver la chica está enojada ahora la chica está enojada no hay modo de contentarla prepárate saca tu guitarra qué chulada bueno esa así era la composición de mi compadre es como balada rítmica balada rítmica el estilo el original tiene así igual la otra de en un momento me enamoré es igual también compadre composiciones de él sí él tenía grupito o qué tenía no los componía y maqueteaba las canciones sí sí él no les componía y nosotros le ponía música o sea Juan Puebla y yo era Juan Puebla el río Tobar el bass te toca guitarra él me acompañaba y Juan Puebla arpegiaba puro y yo requinteaba las músicas en cuanto arpegio acompañamiento y guitarra que fego acompañamiento requinto perdón y así nos contamos todas las tardes a veces a la mañana estábamos con las guitarras hasta las medianoche de una de la mañana estábamos ahí descansamos un ratito y volvemos a darle más de puro gusto y ahí salió la canción esa La chica está enojada La chica está enojada que ya después la grabó Don Chayo con Cardenales sí me imagino que por Neto sí Neto se la pasó él le pasó una canción a Neto ahí órale interesante la chica tú no podías estar Neto en producciones como con Cardenales no es solamente él porque me platicaba Neto que él lo usaba mucho para producir sí sí yo inventé como unos dos primero por parte de Neto yo con otro grupo yo con otros yo inventé y las que últimamente son puras para otro lado puras gente Tejanos Tejanos como cuáles compari no son conocidos pero a un grupo que le está ayudando a canciones bueno iba a clases de chavo en el bajo y este y el grabaciones que le hago él aquí le he hecho con unos siete producciones aquí ok mi hijo y yo este que pide mariachis pide viguelas pide estos pide muchos ayer quiero manejar con cuatro violinas dos trompetas dos bajos quintos y este viguela ay que raro y dos trompetas y que lo que pide pues quería sabes tocar cada instrumento o no 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 nomás ahí consigues a los músicos sí sí oye Jerry aparte de bajo sexto sabes tocar bajo sexto guitarra batería bass band 4 acordeón 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 te toco para mí el gusto mío pero sabes tocarlo bien no 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 o sea no 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 pero los acordeón con sax y acordeón y grabamos como dos tres este por ahí pero uno grabó neto pero yo de cuenta yo este nos cargamos para ver como como se fallizó fallizó un Pepe y y nosotros nos juntamos en el topo Pancho Jaime y yo y con un amigo ahí se llama Pancho Bulbos ahí en el taller Jaime se agarró el sax ya más en serio este y yo agarré acordeón pues por para que tenía acordeón Pancho Bulbos sí empecé a ir a Jaime empezamos a hacer de repente acabamos grabando y empezamos a jalar con el grupo y jalamos un grupo ya este y yo no soy corredista no es que la pescara corredón para para pues lo que me aprendí pues pídele aquí pídele acá y se te queda ahí y empezamos después ya cuando corredamos traemos polcas y ya te jalamos cinco horas a poco si de ver a nada ya te hiciste corredonista no o sea no te toco la correda no te toco a mí en aquel tiempo te tocaba pues por una cuerda más sí para sacar el jale sí pero son cuerdas pero no son naturales son unas cuerdas muy 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 también raras este pero si fue a la tele acompañaron a Pepe Hernández a los gorrión ah si estamos a la tele con Pepe Hernández Pepe Hernández que hay un video no sé dónde Pepe Hernández o Pepe González Pepe Hernández lo acompañaron ellos con Jaime Gorrión con Jaime Gorrión con Soltero con Soltero con Soltero con Soltero en un programa ¿cómo viene? ahorita lo buscamos este para verlo para recordar momentos ¿qué canción es? ¿qué canción es? ¿qué rola? ¿qué rola fue la...? no ah la doble sería para mí la doble sería para mí ¿con quién se hablabas allá del otro lado? ¿con Kilo? ¿con quién? sí ahora jalamos con ah con Chavo que le digo con Chavo que le digo que ¿con Kilo? sí los compadres andamos con con Pepe Rodríguez Pepe Rodríguez sí ahí jalamos ahí con ahí jalamos sí al último ya casi casi ok bueno entonces en esa etapa ya con ya como con Astros ¿qué sigue para ti? ¿con qué grupo te fuiste después? ¿con Astros? ¿astros? ¿astros con Chuy? Chuy sí ¿fue con Chuy Vega? ¿tú te quedaste solo? sí y luego este me voy ¿qué hice después de ahí? me fui con con creo que con creo que con los gurones otra vez algo así no me acuerdo pero de ahí me fui me fui para otro radio ¿para Estados Unidos? sí ¿de legal o ilegal? sí no de legal y regresé y me metí con otra vez con Jaime y con Pancho ¿otra vez a con gurones? sí fui a llegar para allá ya salió la rola este que vengo grabado y ah pues para para Chuy Vega para la para la marca de Chuy que le hicimos ahí con esa grabona con la gurones con los gurones yo he salido y me vine para acá empezamos a jalar otra vez ya eventos desde pocas 15 años todo eso y ya después se cayó otra vez y ya creo que cuando entro con Lalo ¿con Lalo Mora eso como en caño fue ¿te acuerdas? con 98 por ahí 98 peregrino sí peregrino peregrino ¿quién estaba en esa época con Lalo Mora? estaba el fino chino Pancho Pancho González el potro el potro me corrieron y un saludo potro y yo nada más ¿no conociste tú a Rogelio Cepeda o Rogelio Cepeda el acueronista no te tocó no ok entonces además estaba Pancho estabas el potro el chino y yo el potro el chino sí conocí ¿cómo se llama Rogelio Cepeda? a Rogelio no yo conocí pero estaba junto con el potro otro acueronista se llama Toño el peligroso ok y después ya salió y se quedó el potro más solo y se llevó nosotros ahí con ellos ok ¿también no estaba ahí Mencho o no nos tocó? dígate que a mí me tocó la primera vez que calé con Lalo me ganó por teléfono el potro me dijo ejerito paro este digo ¿qué onda? fue la pelea de Chávez cuando la voy a la primera pelea me acuerdo este me dijo creo que fue ese día me dijo oye ejerito este vamos este vamos a jalar aquí en la en la expo le digo en la expo pero este ¿quién? va va o Marillo los caetes los caleros y Lalo ahí me paro dije nada otro este es que voy a ver ando buscando la pelea la pelea me iba a rajar dije la pelea de ¿cómo se llama? de Chávez digo ¿qué van a pasar en el patente y antes dije ahí voy dije no si voy y acabamos de jalar y me fui a la pelea y ya me voy para el equipo voy con el potro dije a ver ¿qué onda? ahí jale mañana y pasada jale jale en Tampico y en Veracruz algo así dije ¿te las chingas? dije ¿sorle? sí ¿me has hecho? y fue cuando fui ahí en el autobús y ahí vi vi la raza este ahí de Bamencho iba componiendo iba sentado la tuya a un lado de Bamencho y Bamencho iba componiendo ahí componiendo el momento sí estaba fumando y componiendo ese viejo para que sepan Bamencho sí componía no como unos que compran canciones este viejo sí compone sí y hablando de Bamencho como te comento pues todas se parecen un poquito hablan de de estilos de composición como por ejemplo hablan de del fruto de árboles usan mucho elementos naturales ese es Bamencho sí sí entonces te tocó ver todo eso a ti compadre Jerry sí porque andaba allí con en autobús me tocó esas dos vueltas este había Bamencho y yo fui en 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 este pues sí echar la mano esos dos días más creo que fui por Pedro Lira creo Pedro no fue no sé qué pasó sí y sí sí Pedro Lira sí su compañero separable creo que no fue él y por eso me tocó algo así no recuerdo bien sí sí creo que iba en la batería creo de Fernando o no era el gallo el gallo el gallo y qué tal con Lalo Mora cómo eran las tú estabas en la batería sí y qué tal la experiencia con Lalo Mora chuscas y de todo chuscas y de todo sí 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 tocaste con un bote hombre es que es que es que el bote toqué porque la raza piensa que fue adreno no fue cuando jalas para el sur sí en el sur muchas bandas no hay baterías allá lo que haya habla con el empresario que consiga la batería porque nosotros no cargamos nada vamos los puros monos y este y los todos los garotes lo que es y el acordeón y llegamos allá no había batería decía eh decía Tocayo tocayo no hay batería y decía Harry arrímate a ver qué onda allá y dije no no hay batería y no que el empresario va a traer una y a veces traería a veces no entonces me tocó a mí este pues dijo la raza este ir a dejar el pongo al bote de 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 ahí viene una foto por ahí no sé dónde están tenía como abaquito menos de agua de agua del garrafón pero le pusieron un pato adelante para dispararle a la pata se la pegaba con la pata yo y salía como pata de veras eso ya de verdad con un garrafón un garrafón de agua de cuántas se le puso aquí aquí lo pegas y le dispara para el frente y lo finaste con agua más agua menos agua no decía la raza decía la raza o sea se ve bien padre para frente se ve como como pata eléctrica se vea te dan unos cuatro chavos de agua de un lado y otros cuatro de otro lado así decía oye escuché que se quedó la canción dice no estás equivocado tú son como tres litros lo que lleva entonces decía no son dos y medio cuatro o cinco así y están adivinando por qué soy así por los litros había truco delante el truco delante esa fue una vez y la otra me tocó con la corriente de rigo no había de qué le pego está el pedal igual pero le fue un estuche de acordeón pero de esos de fierro también le pegué no he visto la foto le sacaste sonido a la caja pues yo no la raza que traían ahí los ingenieros Tonche y el otro Carlitos Carlos González saludos para ellos a Tonche y a Carlos González sacaron el jale al momento sí de cuántas se apuraron no sé qué fuera de la idea pero entre los dos ahí le pegan algo y disparaban de cuántas y la raza con el agua de cuántas decía no de cuántas me decía ya cuatro litros no como cuatro y medio si le pongo cinco no se va más grueso y luego lo microfoneaban el garrafón no no te ponen una pastilla es un pad es una cosita con un cable y la cuenta no sé dónde aquel chavo le pegaba y se disparaba como si fuera el puro pad nada más se me deja una parte eléctrica lo disparaba yo te entendí si es cierto pues la raza la raza se le hacía raza un garrafón el señor no se le hacía raza yo estaba adivinando así decían no cuatro litros no cuatro y medio no esos otros decían no son como cinco cinco litros para ver cuál era el exacto por qué se ve así pero le podías dar con el papeloteo no si le pego con la paqueta le dispara como pata allá adelante ok como está el pedal sí se veía parecía de veras oye Jerry dame un top 5 de bateristas que admiras norteños no es que yo no tengo un top los tengo por gustos a ver por gustos échale me gusta a mí Luis Ayala primero primero José Luis Ayala güerito Ayala número uno este está también 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 canijo decirte no no tengo este o sea hay muy buenos bateristas hay buenos y de buenos y más buenos que más buenos de todo pero este pero ¿cómo se llama el de el de traileros del norte traileros del norte ¿el Simón? sí no el otro el primer el fundador ah Mario Mario Cabazos también este yo tengo muchos pero digo este pero el güero güerito ya es el número uno pues más ¿quién más? es que ¿cómo te digo? ah no 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 es que es que lo confundían con güerito Ayala lo confundían sí no pues suele cigüero suele cigüero suele cigüero y ¿quién más? ¿quién más te digo por ahí? está este ¿cómo se llama? hay muchos Helio López Helio López el Catán hay muchos Bolivario ¿quién más? Borre Borre también toca batería ¿quién más por ahí? a ver ¿quién te gusta? Salomón también es baterista Salomón lo puedes admirar una vez me invitó a Salomón dijo viene Fidencio ya andaba con no era el baño era este Toño Borrego Toño Borrego se dice vamos aquí en Santa Catarina para que tú toques la batería tú yo andaba con Salomón la batería yo toqué con Salomón le dijo Fidencio aquí está mi baterista porque yo la tomo ahí contigo está bueno subimos al autobús y llegamos y dijo Salomón yo toco las primeras tres ruedas y luego sigues tú nos metió toda la parada qué bañado y no le pagó fue paro fue paro fue paro fue paro el festival el festival de la ¿qué fue? ¿festival de qué? ¿de música? sí, sí el pájaro el pájarete ¿qué otro baterista admiras este nojero? a ver te puso en aprietos es que es que te lo digo es que es muy buena pero este algo así que me llena a mí pues en realidad está duro no conoces a Severo Montoya ¿cómo no? Primo Severo Primo Severo Severo Montoya de los que puso el estilo cadete hasta canción la pusieron la pini también sí, sí no, el estilo cada uno es el estilo la pini es el número bueno del cadete tenemos que que no claro él tiene una leyenda él es aparte de los que tienen como su como te diré le hicieron estilos es muy aparte para pini ¿qué otro baterista? no, pues son poquitos también son poquitos que son así muy famosos ¿me pusiste en aprietos? te pusiste en aprietos exactamente no, pues todos en los suelts son muy buenos y muchos mejores también sí bueno, ¿y de bajosextos? bueno, eso también me gusta mucho cuando tocaba Lupe Hernández Lupe Hernández no, me tocaba eso nunca lo viste no ¿cómo lo podemos oír? ¿qué música grabó él? ¿con los Prado y con esto? ¿con los Prado? ¿con Neto? también con Neto grabó yo porque me tocó estar cerca con él ¿tocaba fino? sí, estar cerca con él como compañero ¿te cuentas de la diferencia que estás tocando en vivo así? ¿verlo así? muy bueno ¿cómo te tocaba el señor Lupe? el señor antiguo el señor antiguo pero muy bonito ¿cómo te tocaba el señor Lupe? ¿te acuerdas? no, no, no me acuerdo de cuenta de este me acuerdo de nunca hice por por invitar a Lupe ni a nadie más que lo que pensé al principio pero no Lupe oye las canciones en serio con Neto y el estilo de Neto porque no más como dijo aquel primo que caetea no, no si dicen que que este Neto nada más caetea no, no tiene un estilo bruto o sea incomundible no se pasa a nadie no es que tal vez no lo he escuchado en esa faceta pero no tiene su estilo dicen que nada más caetea pero yo pienso que no tiene mucha trayectoria el viejo mucha trayectoria el Neto no, tiene trayectoria bien larga y como te digo no se parece a nadie el Neto como toca en verdad no se parece a nadie tiene que tocar el caete o si se contratan a ti para que toques este cierto para que toques con la barraga no van a tocar como como los humildes ¿verdad? si tienes que copiar lo que es la barraga tienes que tocar lo que te pide el cantante o el grupo no puedes tocar o sea diferente a lo que ya estaba hecho antes que tú si suena hecho si andas con Río Tobar te meten al 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 teclado de Río Tobar mete con el Pegaso no va a tocar con Río Tobar tiene que ser tiene que ser tiene que ser igual bueno Lupe Hernández ¿qué otro te admiras más bajo sexto? ¿a tu patrón no lo admiras? ¿a Salomón? ah toca bien toca bien toca muy bien toca muy bien el viejo de ahí empecé yo viéndolo a él Salomón si ok nunca te dijo Salomón hazle así o nomás tienes que verlo no yo al principio nomás pura vista no te dice no te voy a explicar no no pues yo ni yo agarré mi gancito y mi coca no me estaba viendo y este y así donde quiera ver lo que te pegaba ok yo nomás una vez pregunté de la batería le pregunté a un chavo estamos estamos trabajamos esa vez una tarde porque con Salomón nos nos movían en el multimedia alrededor en el multimedia antes era ¿cómo se llama? en el multimedia ya no me acuerdo como era pero era el señor ¿cómo decían? señor de traje que nos que pagaron pagaron en aquel tiempo Salomón y don Emilio no sé qué nos pagaría don Emilio solo Salomón me acuerdo que pagaron un millón de pesos ¿un millón? de aquellos que son como ¿cuántos? 10 mil 10 mil pesos 20 mil 10 mil pesos o 40 no sé cuánto por ahí pero pagaron para que movieran a los piratas para 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 que todo lo que es multimedios lo movieran nos ponen al radio las canciones nos tocaban y aparte nos mandaban a jalamos hasta dos veces por semana por mes o tres en mira que bonito mira que bonito fueron para y aparte acompañaba variedad aparte nos tocamos otra polca pero pero este acompañaba variedad llegamos a la mañana este Rubén y Salomón el señor cantando ahí esta rola este el tono apunta el tono y ya acompañando como podían si y luego este nos pusieron en en la coliseo nosotros no te acuerdas en la coliseo meter música en la coliseo aquí en Madero si esta música ahí antes del evento esta grupo afuerita como la cual están ahorita en el en el estadio de Monterrey ah si 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 como también que también se ponían aquí en las tiendas de ropa los barateros de Monterrey en México barateros de México también ponían afuera grupos si si a tocar bueno aquí en la coliseo se ponían este pero en la coliseo en la coliseo había este en el periódico el diario de Monterrey verdad el diario de Monterrey este venía este los líderes del norte son roles este que este en el domingo antes de la lucha este era promoción a poco estaban tocando ustedes afuera si y se los veían o no si toda la gente ya fue ahí ok y tocamos este y ya se acabó y nos metemos a la lucha un ratillo a ver el cotorreo si este y ya pues este por eso este digo este la feria que dieron para crear movimiento grupo ok entonces bueno Luke Hernández Salomón Robles a quien más me dice en el ojo sexto y a lo mejor es como te diré te voy a decir un ejemplo para mi como los los basquetbolistas ajá te voy a poner un ejemplo con bajosestistas o con bachistas ok y cometeristas si los globo trotters son eminencias para ser normales con el balón los trotters como se llaman los globo trotters globo trotters bueno esos eran magos con el balón y jugaban al basquetbol con todo el equipo y se hacían piruetas para hacer muchas cosas igual que un guitarrista un basista igual bajo esto igual pero a la hora a la hora de ejecutar los instrumentos este igual los globo trotters para mi ver hacían cosas magia pero para jugar jugar ponerse un equipo de averas que el jugador perdían ellos te voy a esto que si un guitarrista hacía muchas cosas que requiteo así que yo lo voy a acompañar son chamones para pajalar y así yo he visto muchos conocidos muy buenos que hacen muchas cosas pero lo voy a acompañar no más dicen y lo peor caso acompáñenme esta canción puro cuantos trí y no te acompañan no lo hacen como de eso y no le dan el toque para empezar pero para pasar piruetas buenísimos ahora como este pueblito de mis recuerdos pueblito se cuenta así no vas tranquilo o sea acarícielo suavecito y no te acompañan así conozco varios de raza que son muy pero hacen muy bonitos pero hacen cosas muy bonitas a los estos y difíciles muy difíciles pero triste que acompañe esta canción no deja de acompañar es este hay por improvisar si pues ahí es donde se acabó el el cotorreo si así así es mi punto de ver mío exactamente si es muy válido este y que opinas de los acordeonistas a quien las miras ah sabes sabes quien te mentó aquí en la rebata o sea quien te reconoció quien te quien habló de ti cruz martínez ajá cruz cruz martínez amigo mío cruz mi amigo saludo para cruz este si si muy bueno cruz también de hecho él también me dio tu teléfono me dijo eh entrevista a la jerry también me dijo la borra aquí está la borra fue el que más me insistió pero también cruz me dijo al principio y me dio tu teléfono habla con la jerry también también hablé con el ninja también en su momento con martín martínez el ninja ya falleció si mami si también le alcancé a marcar pero no quiso no quiso dijo no yo es que no no me interesa si martín es muy especial muy especial no quiso y ya falleció pero también estaba la jerry y dije déjame le marco antes de que se nos adelante jerry ah estoy bien joven para la pasa grande si bueno hablando de acordeonistas aquí no aquí no admiras en el acordeón aquí no admiras en el toque que hay muchos porque yo admiro bueno yo admiro lo que es este no es que nada digitación no bueno yo te voy a hablar de admiro o el ángel el ángelote que no copia a nadie que no copia a nadie como lupe los detralleros del trailer exacto sacó lupe sacó el estilo si quieres este sencillo o difícil como tú quieras llamarle pero admirarse oye yo yo le pregunté yo le pregunté le pregunté a trejo a trejo el segunda voz le dije cuando empezaban traileros del norte pues tocaban covers estaba de moda no sé eslabón por eslabón yo le pregunté o el palomito le pregunté a trejo oye y como tocaba lupe villarreal el palomito igual que lupe tijerina no no la tocaba como como el como le nacía a él o la gente tipo atrelerada si 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 yo si voy con la gente que hizo su estilo si importa mucho bueno ya que de hacer garigoleos está lleno de razas en la red está lleno hay mucho imitador no crees que copian igualito los mismos arreglos si si ya no hay gente que crea un estilo si no hay razas que que saquen las canciones con con errores si si un error tocan errores la tocan con todo de error con todo de error si oye si hay errores de riego tobar que se perciben errores si si en el bajo si si diferentes tiempos también si 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 hay hay muchos errores si si este también ramón la cuarenta hay muchos errores también verdad ramón y también también las voces a veces que se equivocaban si 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 este digo ramón tiene estilo ramón es uno que miras o más o menos como aquí las mías en el acordeón bueno en el acordeón yo siempre he sido bravo todo la vida ramón es tu mayor mayor ramón ramón de ralámpagos ramón 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 pero pero bueno más ramón pero y con liceo más 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 comercial si muchas gracias le gusta con ronado con mario con saucedo mi copia la borra con saucedo cada quien tiene su su bueno ramón mayala quien otro más lope tijerina lope tijerina aquí está el señor lope tijerina muy buen estilo le llaman el estilo de lope tijerina como le llaman de muchos adornitos mucho como le dicen el estilo tiene un estilo muy característico que mete muchos adornitos este lope tijerina si si bonito muy bonito por tocar que otros miras jerry este quien más es este don juan torres quien juan torres juan torres de los gavilanes otro también ese es ese es fregón si juan 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 torres si lo llegaste a conocer si si de hecho lo acompañé una vez y me corrió te corrió porque te corrió juan torres estamos estamos con con este congeno generoso llegó como a las 3 de la mañana con los dentes oscuros se metió en chanclas patas de gallo y le dice hey juan chete unos rolas aquí ah pues si y al final perico se pescó y Jaime dejó el sax estamos ahí que no está alineando ahí ese es el talón y este yo agarré el toloche y no agarré el toloche jamás si empezó yo empecé déjale déjale no lo sabes déjale déjale te corrió no lo sabes te corrió luego por no entrar en el tiempo no no si nunca había tocado el tolo yo este estaba chavillo bueno no tan chavillo pero estaba chavo pero te das cuenta que no para que yo también que me voy a tocando y eso que me chequee bien que loco órale juan torres un bonito recuerdo si con torres que otro que otro acordonista admiras no pues de los de los casi han ido un poquito más pero me gusta mucho la música de aquel lado tejana si como cual polino polino bernal esteban esteban este oscar hernández oscar hernández oscar hernández si si asoigo poco pero cuando asoigo me pico las oigo una semana completas y luego cambia música de repente cuando escucho si si ok que chula herní a ver mi compadre la borre pásale compadre aquí para que para que hagas unas palabras a la borre ahí pásale el micro a la borre ahí está compadre no pues aquí estamos con mi compadre la herní casi nadie oye que me puede decir de la herní que te debo dinero te debo una lana pero pues no veo claro digo que no no pues es un musicazo mi compadre es un musicazo nos conocemos desde chorro de años hay muchas cosas que él omite o sea pero porque no quiere no sé no entiendo por qué como lo del acordeón ahí está el video búscalo tú para que veas este tú crees que si iba a ir a atrever a tocar el acordeón a un problema tan importante como el de Jesús Soltero si no supiera tocar claro y acompañar a un artistazo como Pepe Hernández tú crees no no se supone que si fue es porque se sabe las podía y el que los invitó pues también sabía que les iba a poder era playback era playback si era playback si no no mi compadre aparte de lo fuerte de un músico que muy pocos lo tienen él si lo tiene la humildad compadre la humildad porque hay mucho músico bueno pero traen una soberbia bien bien arriba pasa mucho y tú sabes ahorita lo que estamos viendo en las redes hasta tú la llevaste yo también la llevé en cuenta con mi amigo de mucha soberbia mi buen amigo Bayo si hombre también tiró embustero embustero no lo saluden ni lo feliciten dijo Bayo saludo para mi buen amigo el Bayo que yo lo admiro mucho no dejo no dejo de admirarlo si la OPS es muy buen músico muy buen músico yo no sabía lo supe por el amigo amigo que te digo que toca el Bay 6 en Dubu con Roberto Pulido vive en Broadville yo no sabía que el Bayo es hijo de una hermana es hijo de una hermana de Valdemar García es sobrino es sobrino de Valdemar son familiares si yo no sabía familia de cantantes si pero pues también volvemos a lo mismo digo voy a hablar porque pues él también está atacando este nunca me había fijado y hasta hace poco hice la comparación y como que es una invitación de José Luis Reino también si es un más pozo lo ven a él más fuerte porque hizo más grabaciones que ninguno claro que si fue el elemento que duró más así es que duró más por eso pero todos son buenos pero no nadie le diga a mi compadre a la Jere oye platíqueme 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 más de la Jere que se le pasó a la Jere y platicar que tú sabes más que la Jere que me dé no no pues tantas cosas del topo yo a mí me tocó verlo sufrir mucho andar consiguiendo baterías te acuerdas que te lo prestaba mi tocayo la agonía Juan la agonía ibas con él y le tocó sufrir mucho le tocó sufrir mucho jalabren muchos bares y todo eso pero pues gracias a Dios Dios lo ayudó verdad y es muy humilde no le gusta decir cosas pero no no mi respeto no es que lo diga yo o sea cualquier músico que le pregunte te han dicho a ti si bastante te has visto que te han dicho verdad pero no mi respeto mucha humildad todos los días estamos con los memes ahí en el en el whatsapp no hay más que hacer te mandan que rato las cariñosas tenemos mucha chamba mi compadre todavía quieren ir con las cariñosas si 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 y pues más que nada la humildad como te digo la humildad y si lo vimos sufrir mucho mucho aquí y luego para el otro lado también y pues gracias a Dios se acomodaron las cosas con él pues no digas que es un Ramón Ayala yo me refiero a lo económico claro en la música si es igual cualquiera pero digo pero en lo económico pues alejó no pero pues con cualquiera se la traes a mi compadre con cualquiera que sea que fregó mi compadre la jeri la famosa jeri que todo el mundo menciona José Luis Uribe José Luis Uribe la jeri oye este borre por qué la borre por el pelo esponjado por el pelo esponjado ya quedó en el olvido ese ya no ya se fue la gente del estadio si ya se fue la gente del estadio la raza a veces me dice también que este eres de los logeras del tropical caribe el tropical caribe el tropical caribe que te cae la esponjota estaba de moda estaba de moda estaba de moda los jugadores de fútbol también Barbadillo te acuerdo Barbadillo otro de los pumas no sé cómo se llamaba también muy pelo muy largo Caviño Caviño y así había muchos los afro estaba de moda pero no hay como no hay como jugadores no hay como los tigres ah si o no si o no jeri hay unos que tienen unas raíjas ahí sí oye grupo grupo mandón pero con con quien tú estás estás tú en la música tú mi estimado Borre con quien empezaste en la música tocando pues yo empecé desde muy chavillo chavillo yo tocaba música de rock de los de los sesentas de de César Costa y todo eso César Costa de la cosa de época y luego ya después lo norteño pero lo norteño en ese tiempo también le ayudan un poquito a los gorriones con el bagusesto pero los norteños de ese tiempo eran los gorriones los rancheritos los hermanos Prado los caminantes Juan Montoya Pedro y Arena Chuy Rodríguez todo eso y los pues me echaron una invitada me dijeron que si no me gustaba el tropical le dije si me gusta pero nunca lo he manejado pero en ese tiempo Virgilio Canales andaba en su mayor apogeo con lideración y me dice lo que me dice el cuate es tocar el teclado me dice es que Virgilio me está proponiendo que yo haga un grupo y que él va a poner todo el equipo cuando él tenía o tiene no se tenga la tienda ahí en Zaragoza musicalísimo y que él va a poner todo el equipo y todo y el 70% va a ser para nosotros y el 30% le dije no pues si le entro si le entro y pues andaba muy de moda Pegaso y los hermanos de Rony le pusieron un tecladón de esos de 3 de que traía todo arriba hacía el saxofón y abajo hacía el acordeón vamos que bonito que bonito anduve mucho ayer aprendí muchos boleros en un trigo trigo de música anduve en un trigo no tocaba mucho la guitarra yo y me daba miedo entrarle porque el cuate del reguito estaba bien bravo todas esas que odiame todos los 3 reyes odiame le digo no pues si le entro pero no soy pieza para ti se rompe yo aquí te pongo el tiro a veces me toro la carreta le digo oye esta rola como va de quien es porque si me acuerdo me pregunta a veces le digo ahora los patos le están tirando las escopetas con una rola viejita como se llama el título de quien es que le grabó ahí no me preguntaste que saqué dice así 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 un bolero bien viejo no me acuerdo ahorita pero si te la saqué ese día y así ese trío lo hicimos era el clásico trío el clásico trío de tres guitarritas pero yo le tergué mucho al chavo el requito no quería le tenía miedo al requito eléctrico si lo hice que lo agarrara después metimos batería con la lluvia y todo tumbas y bueno traíamos bongos maracas cosas así pero todo microfoniado bien bonito si bien bien bonitito y en el 2000 para acá regresé al norteño no más que el norteño ya de ahora ya ahora es invasores cadetes ramón ayala clásico y hasta pesados bueno se puede llamar norteño por lo que han grabado pero norteño pues invasores cadetes oye ahora tienes tú una fotografía con ramón ayala si tengo varias oye los caminantes la llegaste a ver en vivo si tuve la oportunidad me tocó la oportunidad de ver cuando cuando la primera vez que jaló el liceo con con ramón y también tablasuelas no 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 ya no me acuerdo quién viene de la batería pero ya no pero fue la primera vez fue un fracaso total del liceo porque no se sabía ni una rola y la gente quería estrella blanca y ella y pues todas las que tenía Tony Saucena y no pues se siente bien impresionado el hombre está bien impresionado hasta que ya reventó reventó y por el micrófono les dijo me van a disculpar mucho pero pues yo apenas ando acabo de entrar aquí con este hombre no traía ni ni andan vestidos iguales ni nada dijo pero pídame cualquiera de los relámpagos no pues con eso los contento contento la que quieras de relámpagos la que quieras de relámpagos baraja de oro sí no no todas las las había y ya con eso los contento y luego pues ya hizo sus canciones de él sus canciones pero al principio sí sí batalló ¿sigue hasta ver a Tony Sauceda con Ramón juntos o no? sí ¿qué tal? no no bueno pero a mi gusto sí es como decía mi compadre ahorita que a él le gusta a veces no es tanto lo que toca sino la originalidad o sea lo original que yo yo este reconozco mucho Ramón Ayala porque ahorita todos sale un elemento y no se diga el que canta y tiene que meter uno que uno que cante lo más parecido al que al que estaba que se fue o el la voz y la música o si sale un acordeonista tiene que meterlo que toque lo más parecido que se pueda y cómo se atrevió Ramón Ayala yo lo reconozco cómo se atrevió a cambiar totalmente el estilo de Cornelio Reina a Tony Sauceda muy diferente el estilo bastante muy diferente muy diferente y todas las canciones pegaron bastante todas las canciones pegaron y grabaron bastante yo bajé del YouTube nomás de canciones rancheras tengo 110 nomás pero no son todas todavía hay más y aparte todos los boleros que grabaron bien bravos Agoní desde el cielo y todos esos ya esa música ya poco se ve pero son son muy buenos muy buenos músicos Tony Sauceda Barragas Ramón si como no oye no llegaste a ver el suelo en vivo alguna vez si con Ramón si 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 que tal no no cuidado cuidado al último se quedaba solo en la batería si te tocó ver eso si si el suelo que se aventaba si se daba se daba gusto Ramón con él y me gustó con Ramón pero me gustaba un poquito más con los cachorros ahí se soltaba más había más adornos más arreglos si combinaba bien suelas con el acordeón pero eran otros tiempos hombre o sea ahorita ahorita ya ya casi ya casi los los directores artísticos y todo y tienen razón dicen no para que haces tanto cuento ahí va a estar derechita nomás nomás derechita para que se oiga bien macizo y si y si hay una originalidad verdad de de que no se parezca al otro grupo como dice va para arriba eso lo trae Neto Neto Rocha ahorita sí y eso lo trae ahorita dice no 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 le meta nada no le meta nada nomás normalito pero que se oiga se oiga macizo y antes todos todos queríamos hacer mucho mucho despapá y nada más de moda esa cosa nada más de moda de hacer muchos adornos y cortes y todo y ahorita ya ya pasó a la historia si antes no nomás aquí en Estados Unidos pues ya a veces los que estaban hablando ahorita de Bernal y el otro como se llama este Oscar Oscar Hernández Oscar también adelantados bien adelantados aquí aquí la raza que no conoce mucho de eso andan asustados con la polka y Dalia y quien sabe que hay una polka que tiene Oscar Hernández la localicé yo una vez pero ya no lo he podido localizar otra vez no sé si tú la sepas compadre una que se llama Los pantalones de Oscar Hernández no fuera de serie si fuera de serie los títulos los pantalones ya no lo hice yo en YouTube pero no es otra cosa pero a veces este jornal también hacía muchos adornos muchos adornos el todo lo grababa veis batería y después salieron los otros como se llama el otro que se tiraba en el suelo con la cordillera como se llama Jaime Los Chomacos el otro Albert Zamora ah Zamora sí Albert Zamora era un revuelto metida pasadas los cachorros también Jaime gustaba mucho eso gustaba mucho los cachorros sí se usaba mucho eso bueno Jaime de Anda hizo historia también hizo historia de moverse todo eso y ahora no ahora ya buscan otra cosa y tienen razón para que tanto cuento ese perdió pero justamente en esa época del Tejano que tú mencionas con Oscar Hernández es curioso saber por qué fueron tan buenos músicos y aquí en México yo creo que por la escuela porque estuvieron estudios musicales sí y acá no había tanto y en Estados Unidos también hubo músicos que subieron bastante y sin hacer tanto cuento como como Tony de la Rosa Rubén Vela no hacían mucho el otro Gilberto Pérez no hacían con lo que hacía Albert Zamora y todos esos todos esos o o Paulino y subieron mucho y suenan bien bonitos con estos estilos muy diferentes Paulino era era un fuera de serie también fuera de serie fuera de serie nacieron para hacer música sí era un fuera de serie este no sé si se acuerdan ustedes de cómo se llama uno de ahí de Rosita un cumbiero viejo cómo se llama el acordeón creo sí el que cantaba duérmete niño duérmete ya cabidos largos también fue el que se acuerda cabidos largos ese ese hombre platicó en una en 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 una ocasión que lo entrevistaron que como todos cuando vas a grabar cuando no has grabado este es emocionante verdad y batallan mucho para llegarle a la primera grabación y se batallan mucho hasta que ya por fin se hizo y si que voy llegando a la grabadora y estaba Paulino Bernal ahí se no me bajó la moral ya no le quería dar yo digo ya no le quería dar al lado de un figurón sí imagínate era por ahí de Nueva Rosita yo pienso que yo pienso que se llamaban los populares de Nueva Rosita populares no me acuerdo cómo se llamaba se me hace que no hubiera gargalámpagos sin conjunto Bernal no hubiera gargalámpagos sí no hubiera ese estilo que hizo mucho mucho ruido en el norteño o sea se ocupó del tejano para poder levantar mucho la musicalidad de la del norteño sí 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 ahorita está bien difícil porque yo a veces yo a veces les digo es que saca algo que te que nuevo así como dice mi compadre Jerry algo nuevo un estilo nuevo dice pero me alegan me dicen pero para qué si vas y te piden la bolita garza la casa nueva le digo no te estoy diciendo que no las toques te estoy diciendo que sé que es un estilo nuevo unas canciones nuevas yo sé que te lo dan porque dice pues puede una mano contratar no yo te digo que pues si vas a tocar esas canciones la bolita garza y todo pero hay momentos en que en que la gente se sienta a comer y no hay baile no hay nada ahí puede ir déjate caer ahí déjate caer ahí quien te dice a ti que por ahí está un productor o un dice oye estos cuates se han dado muchas esas casualidades pero si están tocando los mismos dijo 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 Don Paulino estamos en una fiesta de Edwin Sandoval hace mucho y había varios músicos allá había para el Club Verde de Guadalupe se subieron unos y fueron de cadetes que bárbaros igual igual unos tres dijo dijo el viejo dijo hijo eso dijo tan bárbaros dijo hay más cadetes que super 7 dijo y eso que super 7 hay uno en cada esquina dijo que bárbaros si la verdad es que ahorita está bien bien difícil bien difícil para hacer un algún nombre o algo está bien difícil pero si no le hacen la lucha pues menos tienes que buscar buscar como dice un estilo un estilo dice Juan Torres o sea cuánto músico tocaba tocaba mucho más que Juan Torres muchos muchos y este y a veces él tenía un nombre tenía un nombre y con los gavilanes hizo hizo un estilo ahorita que estabas platicando que te estaba diciendo mi compadre que los acordeonistas pues también hizo un estilo y fue muy bueno Ramiro Leija y Ramiro Leija también si lo llegaron a conocer a Ramiro Leija el lindo grande del acordeón si de hecho yo le iba muy bien con su hijo le traía un grupo alejados 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 como no alejados muy bueno Socorro López Socorro López también muy mentado también muy bueno aquí hubo muy buenos grupos ahora que no me acuerdo que hice entrevistar estaba con Adleto estaba platicando de la coyota pues la coyota también era muy bueno el acero goma es la coyota la coyota también era muy bueno si lo llegaste a ver también tocando polcas no tuvo dos facetas o sea porque él traía a su grupo Los Caminantes pero eran con saxofón ok que era Alejandro el que hablaba con mi compadre Mencho Los Brillantes y ahí pues poco tocaban polcas o sea boleros perfectos si boleros y grababan las tres ramitas y tuvieron éxitos pero él también le dio después por grabar polcas ok y se ganó un hombre también porque yo lo que les preguntaba yo en el Face y nunca le dieron que a ver como le decían a la coyota digo a este como se llamaba la coyota el acero goma no pues la coyota la coyota sí pero tenía otro sobrenombre artístico el azote del norte se ganó se ganó se ganó ese nombre porque si grabó muchos discos de Polkestown que fregón si no no ese es cuento de nunca acabar digo que y y ahorita con el grupo mandón si andamos ahorita con el grupo mandón si traen si traen sus rolitas este que no no se parecen a nadie con Sostenes sí sí es un poquito que queda porque ya todos los grupos la mayoría sí grabaron la de Ojos Castaños este la de la de la de Sonar y diferente o sea muy diferente qué fregón qué fregón es que sí debe ser hay pocos grupos que toquen música original todos son grupos de cover la mayoría de invasores de cadetes sí sí es la típica pero hay pocos grupos es la típica es la típica sí es como como lo digo usted tiene que tocarlos porque si no no jalas así es no hay baile ahí está la papa es clave bueno compadre vamos a irte yo con mi compadre bueno ya ya puse la despedida con la Jerry ya nomás toca unas 15 y nos vamos compadre sí compadre soy un grillo va que es un grillito efectos efectos qué maravos pinche grillo si es un grillo si es un grillo hay un perro qué bañado pinche grillo déjame buscarlo qué buscas pinche grillo que soy una chicharra chicharra si la chicharra ya la vi ya la vi oye con nada no lo pensé era muy fuerte estaba estaba la puerta así era una chicharra ya la encontré pero ya la ya la espanté con nada bien fuerte dice que la ya la mandé la fregada se puso aquí en la mera puerta y se veía bien hasta como que agarró agarró caja como caja acústica qué bárbaro pinche grillo hizo protagonismo aquí en la entrevista a ver bueno jerry pues tócate algo más jerry sorprendanos a cada gente que no sabe mucho de música sorprendanos con tu talento musical para el bajo sexto la de la de con tu tri con tu tri que tú digas que jerry entre una a ver tú ocupar el borrón tú que le pedías a la jerry que tocará en el bajo sexto que le pedirías en lo de esto no un bolerito no sé un bolero como este escorpiones o no sé ¿como cuál borré? dejamos que hay uno de astros hay un bolero que grabó un hijo también lo grabamos cachorro que estaban los trabajadores de recorrido distancia gustando cariño tragos amargos tragos amargos es que hay dos tragos amargos hay tragos amargos y amargo licor y hay tragos amargos de Hector y Dino díselo a ella a la que se gata neto a ver ¿tú borré? he recorrido distancias buscando un cariño he navegado por mares buscando un amor he sabido de tragos amargos de llanto de llanto y del velo y tú ni siquiera te acuerdas de mí di que los besos aquellos los llevas contigo y que mis tiernas caricias las guardas en ti dime que todo olvidaste que nada fue cierto que me sigues queriendo como antes solamente solamente a mí ah bravo maestro ese rol la tienen los cachorros también pero la tienen con otro nombre ¿cómo se van? no sé no me acuerdo pero la tienen con otro nombre y es la misma canción es la misma canción pero con otro nombre de canción ok muy bien jerry estamos aquí en vivo en la bravata estamos aquí te está viendo Jaime González Jaime Pancho se está viendo compadre aquí estamos en la entrevista en la grabación ya que se acabo la entrevista con el maestro jerry ya llevo dos horas y media compadre dos horas y media de entrevista ¿cómo ves? maratón saludo aquí los que están en vivo a Jaime González oye Jaime hablamos mucho de ustedes de los Gorrones Junior aquí también está la borre músico ya bien reconocido este hablamos de Gorrones Junior de Pepe González también tanto tapa con él con el viejón ¿cómo era el viejo? ¿se portaba bien? el Pepe bien estricto te está viendo bien estricto nosotros sí es estricto sí sí es estricto pero nos pagaba con madre nos pagaba bien y comíamos a toda ¿hacía de comer o compraban de comida? no no Pepe se cuenta iba al mandador de Gustavo a traer este trabajo pero por por arpías que no faltaba botana había bien basto para botana ok oye jerry ¿te sabes una de Gorrones ahí en el bagosexto que te quieres cantar? sí sí a ver corre vamos un 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 dueto no 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 porque era lampada de luz una ronchera de ronchera ¿dónde están? ¿dónde están aquellos ojos? ¿dónde están? que los quiero estar mirando sufro más cuando me estoy acordando de esos ojos que no miro desde cuando estarán estarán llorando a mares ¿por qué no? ¿por qué no me pueden ver esos ojos? yo los llevo aquí en el alma lindos ojos que tiene esa mujer si me niegan si me niegan sus miradas yo me voy yo me voy enloquecer fiesta ingrata dame solo una esperanza que en tus ojos un día me pueda ver ese que le he cantado a mi estimado Jerry los relámpagos yo me lo aprendí con Pepe Hernández con los gorriones con Pepe Hernández ¿verdad? sí porque también Pepe también era la bola de vida truncada y muchos dicen que era de relámpagos ¿tienes los relámpagos esa? sí, sí, sí yo lo aprendí de los gorriones con Pepe con Pepe cantaba este Pepe Hernández sí cantabas también primera tú con gorriones alguna vez sí ¿cualquier tema del repertorio? sí, no pues Don Pepe trae su repertorio cantaba neto cantaba yo pero cuando eran dos voces yo cantaba abajo y neto arriba ok este ¿qué te iba a decir? ¿y qué repertorio tiene Pepe González? ¿como qué repertorio Rincón Orteño me imagino definitivamente sí después sabríamos con Rincón Orteño y después este este Mi Puro Amor también Mi Puro Amor composición de Pepe González también bueno estamos aquí en vivo saludos a Plácido Rodríguez al alcalde Ramones que te está viendo no me canso no me canso mi amor de adorarte por tus modos sinceros de querer nuestras almas se han unido con cariño y tus besos jamás quiero perder un amor como el nuestro es codiciado si es difícil quererse con pasión el amor no se encuentra con dinero solo nace cuando existe comprensión mi puro amor excelente para que sepas la raza que está aquí en vivo a lo mejor no saben quién es la Jerry pero él es el el que le ayuda al Borre el que le ayuda a Borre es el del staff el que le debe es el staff del grupo mandón no la Jerry estuvo con Salomón Robles estuvo con muchos grupos y ya que había con él la entrevista se portó a todo dar el señor contó más historia de Salomón de también fue Astos de Linares Astos de Linares con el señor Neto Rocha este infinidad te acuerdas de Hotel California yo no te acuerdas del solito un suspiro que chelada déjame acabar en vivo bueno la gente que viene en vivo saludos a ustedes por ver aquí en vivo esperen la entrevista próximamente con con la Jerry saludos compadres que están aquí viendo en vivo ahí quedó listón este ya está en vivo bueno Jerry ya para finalizar la entrevista algo más que se me ha pasado de ti que digas tú no dijiste esto no pues pues qué te diré pues no 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 más te seguimos jalando aquí estamos oye Jerry ¿tienes hijos? sí ¿cuántos son? tengo cuatro este tres mujeres y un mi hijo lobo ¿es el único hijo varón? sí ok ¿qué edad tiene tu hijo? este es del 90 es del 90 me gana por tres años tiene 23 33 voy a competir 3 y está con Kikín me gusta sí que toca saxofón salió más melódico tu hijo más melódico qué fregón y para comer ok y ¿qué más te iba a comentar? ¿tus papás todavía viven? ¿tus papás? sí sí gracias ahí están en la casa qué bueno ahorita radicas ¿estoy en el topo o ya te cambiaste de casa? no estoy en Escobedo ahorita Escobedo ¿qué tal Escobedo? Escobedo no le van a ir ¿es tranquilo el barrio? sí está tranquilo ok sí está bien ahí actualmente ¿con Paco Barrón? sí ahorita estamos ahí ¿cómo andaste con Paco Barrón? pues Pancho yo invito a Pancho este habló con el flaco ya había hablado hace de hecho yo iba a entrar con el flaco ya con Paco ya hace muchos años pero pues no sé yo por muchas cosas y hasta ahora que digo Pancho te hablé al flaco y a platicar con él y ya tengo como unos seis meses claro por ahí andamos este este mortificando los oídos de la gente con mis tocados dice aquí saludos de parte del Flash J.A. Dos Otto ¿te acuerdas de él? a Flash sí con los viejones estás ahí Flash saludos Flash sí dijo también Jaime González ¿qué dijo el Jaime bañado? que bañado para que entiendan la entrevista de todos le hubiera dicho que más tranquilo que él no no te digo fácil le ponen en el YouTube que se que se que se vaya lento y ya nos va a durar seis horas así así como con AMLO que como baila como baila muy despacio lo pones rápido y se oye con madre si le pones la velocidad más rápida contigo va a ser al revés más lento la revolución ok compadre no pues que fregón que estuvo aquí la Jerry Jerry algo más legal que se me ha pasado ya todo bien todo bien sí sí todo bien jala bien Paco Barrón jala bien Paraguay entonces ¿cómo? van para Paraguay hasta diciembre pero bueno ¿qué demás agarran allá del sur? pues Paraguay bueno aquí agarra Paraguay Perú hace poco fuimos a Bolivia que loco ¿y qué más agarran? todo su américa está bonito allá pues yo no salía para nada tú estabas ahí escondido en el hotel ya a comer y para adentro sí 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 no qué fregón no sé una cariñosa una cariñosa alumna de cariñosas excelente no pues la Jerry estuvo aquí en la barabata gracias por venir Jerry gracias por todo por tu tiempo a ti a ti y por platicar todos tus anécdotas chistes chismes y demás y tu musicalidad gracias gracias Jerry por venir gracias Jerry ahí quedó muchas gracias Jerry ahí está ahí juez busca el video